Dieciocho horas con un minuto, seis de la tarde con un minuto, amigos de la Radio Redonda, bienvenidos a Pateando Radios, un abrazo para todos, estamos ya en esta programación, hasta las veinte horas con toda la información deportiva, acompañándolos en el camino, regreso a casa, por supuesto, y algo más, ¿no? Ayer hubo un programa bastante animoso, risueño, carismático con los compañeros, vamos a ver si hoy se repite esto, hay que comentar varias novedades en el ámbito deportivo, los equipos capitalinos avanzan con su preparación de cara a la Copa Pichincha que se jugará este fin de semana, cabe recordar los horarios para esta competición, diez de la mañana, el partido entre América y Universidad Católica, doce horas del mediodía, estarán jugando Deportivo Quito y Sociedad Deportiva Aucas, mientras que el partido de fondo será jugado por el Nacional y Liga Deportiva Universitaria a las catorce horas, o catorce horas con quince minutos, para la gente que nos está preguntando cuál es la modalidad o cuál será la modalidad con la cual se disputará este torneo, hay que comentarles que mañana se ha convocado una rueda de prensa en la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, AFNA, para, entiendo, entregar detalles de la modalidad, de cómo se va a jugar esta copa, además del operativo de seguridad, que es muy muy importante conocerlo de cara a esta competición, habrán varias hinchadas, bueno, las más importantes de la ciudad de Quito, juntas en el Estadio Olímpico Atahualpa, y tendrán tendrán que las autoridades tomar todos los recaudos del caso, para que no hayan inconvenientes en el escenario deportivo del Batán. Esperemos que sea una muy buena fiesta, que se viva de una muy buena forma el el fútbol en esta competición, la Copa Pichincha, creo yo, y y ya lo debatiremos con los compañeros, me parece que esta semana acá en la capital, pues más atención generó la la realización de la Copa Pichincha que incluso el campeonato ecuatoriano de fútbol, el inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol. Tengo la leve impresión de que el aficionado capitalino, el hincha de Nacional, el hincha de Deportivo Quito, el hincha de Auca, el hincha de Liga, el de Católica, el de América, le puso como que un poco más de atención a esto, porque se recuerda lo que se vivió hace muchos años, ¿no? Entre el fútbol entre el fútbol pichinchano, y esto llamó poderosamente la atención, conozco de muchas familias que van a ir juntas al estadio el día domingo, y eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Y hay que recuperar de cierta forma. El fútbol en familia, si es que en una familia hay dos hinchas de Liga, dos del Quito, dos del Nacional, dos del Aucas, que vayan todos al estadio y que la familia retorne al estadio deportivo y que quede de lado todo rezago de violencia, entre otras cosas, entre otras cosas más. También el tema de los derechos de televisión está complicado, los árbitros están paralizados, dicen que si es que no les pagan aproximadamente 300 mil dólares que les deben, no iniciarán el campeonato ecuatoriano de fútbol, lo cierto es que a esta FEF, la disque nueva FEF, le llueve por todos lados, si no son los derechos son los árbitros, si no son los árbitros son los jugadores con doble identidad, si no son los jugadores con doble identidad son los canales incautados que no les pagan la plata. En definitiva, más líos que soluciones tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol Actual. Don Pollo Serrano, compartimos con usted el programa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Chipi, ¿cómo le va? Un saludo a Lucio, a los amigos oyentes, buenas tardes, hoy no nos va a acompañar el pastor, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, señor, sí nos comentó que se iba para la Tacunga, dijo. Ah, ya, pensé que ingresaba a las 18 con 15. No, no, dijo que se iba para la Tacunga, ¿ya? Sí, señor, ¿no le gustó a usted la canción de...? No, 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 una muy fea canción. ¿Por qué no le gusta? No, no me gusta esa canción. Perfecto, está bien. No me gusta, pero bueno, el gusto del señor Lucio hay que respetarlo, ¿no? Ah, sí, suele poner, a veces suele equivocarse el señor Lucio. Y ahora entonces, ¿cuándo va a arrancar el campeonato? Porque supuestamente el tema de derechos de televisión está arreglado. No, creo que no haya 300 mil dólares para darles a los árbitros. Claro, ahora deberán pedirles a su nuevo socio, pedirles a su nuevo socio comercial que les ayude con unos 300 mil dolaritos, ¿no? Debe decir Paco Casal, vea, aquí tome 300 mil que se juegue ya el campeonato. Pero que ya empiece a funcionar mi negocio. Me imagino, ¿no? Ese es el fútbol ecuatoriano. Cada día nos enteramos de más cosas, ¿no? Que hacen lucir peor. Cada día luce peor, en realidad, el fútbol ecuatoriano. Y es lamentable. Y es gracias a los dirigentes, a la falta de ideas, a la falta de claridad, a la falta incluso de imaginación para tratar de resolver los problemas. Además, ayer hablábamos del tema de Joao Paredes, que un equipo, el Delfín, no le realizó nunca un chequeo de salud, un electrocardiograma. Ahora el tema de los árbitros, que supuestamente estaba ya solucionado, ¿no? ¿Cómo pitaron las finales de los árbitros? ¿Llegaron a un acuerdo, dijo Muentes? ¿Pero cuál fue el tipo de acuerdo? Para esos dos partidos, ¿no más? ¿Cuál habrá sido el acuerdo? Acuerdo que no fue cumplido, ¿no? Probablemente, o llegaron a un acuerdo solo para esos dos partidos. Es un hecho, creo que no se cumplió el acuerdo, porque ahora reclaman el pago. Increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver si es que por fin se paran firme los árbitros y deciden en realidad no pitar, ¿no? Paralizar las acciones hasta que les paguen algo. Hasta que les paguen algo, pero así se sigue desarrollando el fútbol ecuatoriano y siguen hablando, ¿no? De la famosa liga profesional, como que si eso fuera a cambiar las cosas, ¿no? Como que si ya se le empiece a nominar o a denominar al fútbol ecuatoriano, al fútbol profesional ecuatoriano, como la liga profesional, a partir de ahí entonces van a dejar de existir estos problemas, ¿no? Sí, se cambia el nombre, pero por detrás hay que hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas que parece no se las están haciendo. Bueno, se viene el torneo, la Copa Pichincha, están ya designadas las localidades para las distintas hinchadas. Sí, sí, señor. A ver, ¿cómo está distribuido? General Sur para el Nacional. Como se lo esperaba, ¿no? General Norte, Liga de Quito. Ya. General Norte, la Norte Occidental y la Norte Occidental. Las dos, sí. Ya, ¿preferencia? Preferencia Norte Deportivo Quito. Ya. Preferencia Sur, Sociedad Deportiva. Ya. Y tribuna mezclados. Tribuna los que quieren ir a ver el fútbol. ¿Ah? Ya. Sí, se va a ir al estadio usted, señor Serrano. Habrá que ver. ¿Qué habrá que ver? Lo que pasa es que hay ahí la final del tenis. Ya, madre. No tengo respuesta para esto. Hoy quedó eliminado... El campeón de todos los años anteriores quedó eliminado hoy. Hoy quedó eliminado el señor Víctor Estrella Burgos. Y el único crédito ecuatoriano, Roberto Quiroz. Roberto Quiroz, ¿ya? Sí, señor. ¿Qué pasó con Monfields? Estaba jugando, estaba viendo hasta el primer set. Iba adelante, un quiebre por delante, pero tuve que venir ya. Oiga, yo, 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 yo. Perdió a Ivo Karlovich. Yo respeto a la gente que le gusta el tenis. Correcto. A mí me gusta mucho el tenis también. Pero si es que me ponen a escoger entre un partido de fútbol y uno de tenis, díganme ignorante, díganme al huevo, todo lo que quieran. Pero me voy al estadio, al estadio olímpico a ver el partido. Y si soy hincha del Quito, con más razón todavía, voy a enfrentarme a un equipo de primera, pues, señor Serrano. Ya nos enfrentaremos, es que el próximo año ya nos enfrentaremos. El próximo año ya se enfrentará el Deportivo Quito. Pero, oiga, es encontrarse otra vez con equipos de primera categoría, pues, señor Serrano. ¿Cómo puede ser posible que un aficionado del Deportivo Quito no vaya a verlo al Quito en la Copa Pichincha? No lo entiendo. En enero del 2019 el Deportivo Quito ya jugará con... Sí, sí, pero en Serie B. Tiene que ir a la Serie B primero, después va a ir a la Serie B. Pero es primera categoría, igual. Sí, pero vea, esta es una oportunidad de oro. ¿Cuándo va a haber otra vez un triplete en el estadio olímpico de Atahualpa? ¡Qué barbaridad! No, sí, yo la verdad me encantaría ir al tenis. No he podido ir este año al tenis. Pero tengo trabajo el sábado, aquí en la radio, y el domingo me voy a ir al estadio. Pero puede ir, en la noche se juegan las semifinales, tarde-noche se juegan las semifinales. Tengo un par de reuniones que tengo que atender. No le gusta tanto el tenis. Sí me gusta, sí me gusta. Le digo sinceramente, me gusta bastante el tenis. Iba muy seguido acá al Club de Tenis Buenavista cuando se jugaba el Challenger de Quito. Claro, claro. Ya en el ATP no he ido tanto, pero sí fui un par de veces el año pasado y hace dos años. Está bien. Pero, pero, si es que me ponen a escoger, claro que ya llamará a la gente a decir que soy un ignorante. Por supuesto, por supuesto. No, y seguramente... Una auténtica semila, por decir esto. Y seguramente contra mí también se irán. Pero mi criterio personal, mi criterio personal es que creo que el fútbol genera mayor interés que el tenis acá. Y la Copa Pichincha genera mayor interés por ahora que el ATP 250, que es de importancia internacional, el ATP... Pero hay como verle a un top ten, ¿no? Del mundo. ¿A quién? A Pablo Carreño Busta. Ya, perfecto. Sí, señor. Semifinalista en el News Open. Bien, muy bien. Lo puede ver a Gael Monfield. Es una gran oportunidad. El que le hizo caer al señor Rodas. Claro, claro. Gael Monfield. Cayó el alcalde de la capital. O sea, aparte de ganarle en el tenis, le hizo morder la silla, ¿no? Se cayó y la gente se rió. Claro, le hizo morder la silla al alcalde de Rodas. Sí, señor. Bueno, ¿usted va a ir el domingo? De ley. Sí, aparte que me toca trabajar, voy a ir de ley al estadio. No, me toca trabajar en el primer partido, voy a estar informándoles aquí mientras están muchitas en el córner, les voy a estar informando de la América Católica. Ya. Después me toca relatar Deportivo Quito Aucas. Estaremos relatando con María Soledad, entiendo que con Roberto, o con el viejo Edgar, no no me acuerdo con esa. El viejo Edgar. Y Julio Paredes en el borde de campo, y en Liga Nacional me voy a ir a la General. Ah, se va a ir a la General. Me voy a ir a la General con mis amigos, con mis amigos. Correcto. No sé, creo que nos vamos a ir a tribuna, porque nos vamos a ir con amigos hinchas de Quito. Claro, vayan a tribuna. Un amigo hincha de Nacional, otros dos hinchas de Liga, entonces vamos a ir, pero voy a bajar del palco y voy a pagar mi entrada e ir a la localidad y a vivir el fútbol con mis buenos amigos, que son hinchas de varios equipos. Mejor a tribuna, pero ir a estar entre amigos, ¿no? Claro, claro, claro. Es que ese es el objetivo, y eso es lo que les decía, que es la intención de esta Copa Pichincha, ¿no? Juntar a las hinchadas de Quito, más allá de las ánimas versiones, las cargadas entre uno y otro. El fútbol de Pichincha debe unirse, creo yo, para salir de estos años complicados que ha tenido, y una forma debe ser seguramente el agrupar a las hinchadas y vivir la fiesta del fútbol en paz. Ojalá, ojalá las hinchadas lo permitan, ¿no? Se comporten a la altura. Ojalá las hinchadas quieran vivir también la fiesta en paz, al menos. Que se comporten a la altura. Dieciocho horas con doce minutos, ¿qué nos dice señor Lucio? ¿Tenemos una llamada? Ah, qué bueno. Tenemos llamada en el primer bloque. Cuidado, cuidado, nos ponemos los de escudos. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, amigo? ¿Cuál es su nombre? Alberto. Alberto. ¿Hincha de qué equipo es usted? De Liga de Quito. Hincha de Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué nos quiere contar Alberto? Primeramente, pedirles un favor, a ver si es que tienen primero los precios de las entradas. Y otra cosa para comentar que es muy buena la idea de toda la Copa Pichincha y todo, pero todo el mundo sabe que la violencia se genera es por las barras bravas. Porque antes de que vaya eso, en el estadio había dobletes, tripletes, se juntaban las hinchadas y no había problema. Entonces, espero que el domingo sea otra vez así. Sí, lamentablemente no sé cómo hacer o cómo pueden hacer las autoridades para evitar las barras bravas. Que ese es el gran problema y llamémosle el gran cáncer del fútbol ecuatoriano. Miren lo que hizo Barcelona. Eliminó la sur oscura y ahora esa general es familiar. Y el año anterior todos vimos que el estadio de Barcelona se llenaba. Se llenaba esa general con familia. Que ese es el primero, el objetivo de todos los equipos, que las gradas se llenen. Gracias. Gracias, amigo, por su comunicación. Los precios de las entradas son 4, 6 y 12. Según nos comentó Patricio Díaz en el programa del mediodía, las entradas saldrían a la venta el día sábado. Esto habrá que confirmarse mañana en la rueda de prensa que se va a entregar, en donde se van a entregar detalles. El señor Ávila hoy en la mañana comentaba que la gente del Quito había propuesto que no se permite el ingreso ni de banderas ni de bombas. Ni de banderas ni de bombas. Sí, señor. ¿Sería una buena idea? Sí, porque lamentablemente han utilizado aquellos instrumentos para meter otras cosas. Exactamente. Sí, sí, sí. Sería una buena idea. Aparte del control exhaustivo por parte de la policía en el ingreso. Yo fui al partido de independientes, ustedes saben, el día martes me fui al sector de preferencia y el control fue exhaustivo, ¿no? Sin correas, no había cómo ingresar. Yo ya conocía a este particular, así que fui sin la correa y te hacen el cacheo respectivo a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, la seguridad se cuida bastante en este tipo de reuniones en el Estadio Olímpico Atahualpa. Otra llamada más tenemos. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué dice mi amigo? ¿Con quién hablamos? Daniel Betancur, le saluda. Daniel Betancur, usted canta. Ah, vea. ¿Usted es el cantante? ¿El Betta es? No, no, nada que ver. ¿No es Daniel Betta? No, no, nada que ver. Un homónimo. Ok. Bueno, ¿qué nos cuenta Daniel? Que nada, una consulta. ¿Saben en qué localidad van a estar cada hinchada? Justo eso nos lo compartió el pollo, Daniel. En la General Sur, hinchada de Nacional. General Norte, hinchada de Liga. ¿Preferencia Norte, Deportivo, Quito? No, preferencia Norte, Aucas. Preferencia Norte, Aucas, preferencia Sur, Deportivo, Quito. Sí, señor. Perfecto. Así está clarísimo, clarísimo el tema de la distribución de las hinchadas. Después les podemos preguntar a los aficionados si es que comparten lo que yo les decía, que de cierta forma, creo que la Copa Pichincha se ha llevado mayor interés que el propio inicio del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Acá en Quito, ¿no? Sí, sí. Acá en Quito. La gente está entusiasmada, ¿no? Podemos debatirlo con la gente después de la pausa. Bueno, continuamos acá en la programación de la Radio Redonda. ¿Genera más atención o generó más atención, señor Serrano, la organización de la Copa Pichincha, el juego de la Copa Pichincha, acá en Quito, en relación al inicio del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol? ¿Cree usted? Yo creo que sí. Sí, yo creo que... Los aficionados de Liga Nacional, Quito, Aucas, Católica y América son mayoritarios. Es que claro, son seis equipos que antes eran al menos varios de esos que habían perdido su espacio, como por ejemplo el Quito o el América. Son tradicionales obviamente en el fútbol quiteño y este campeonato genera cierta nostalgia, ¿no? Claro. Genera cierta nostalgia y a la gente le gusta, le gusta porque incluso muchos hinchas pedían que regrese a este campeonato, ¿no? Uh-huh. Pedían que se organice otra vez esta copa. Buen provecho, señor Lucio. Come la empanada como si fuera jugo. Ojalá no lance el jugo en la consola nomás. Le levantó como si fuera jugo a la empanada. Bien. Ojalá no caiga en la consola una amiga. Sí, sí. Uy, ahí se sabe. Lo vamos a denunciar públicamente. Sí, sí creo, sí creo que la gente está bastante entusiasmada. Además, con el feriado y demás, es una forma bonita, ¿no? De festejar el feriado. No, no creo que se llene el estadio. No, yo tampoco creo. No creo, pero sí espero unas veinte mil personas. Sí, quince, veinte mil personas. Veinte mil personas. Yo creo que la hinchada de Nacional va a llenar la General Sur. Eso sí va a pasar. Ok. La hinchada de Liga va a llenar la General Norte. Ya. Creo que la afición de Deportivo Quito va a llenar su sector en la preferencia. Ya. La de Lauca no lo sé. Ya. Espero que sí, espero que sí, sí puede ver. Esas localidades creo yo que estarán en su totalidad. Es decir, ¿usted cree que la tribuna no? La tribuna no creo que se llene. Y el palco tampoco. Claro. Ojo que los precios son bastante accesibles. Cuatro, seis y doce. Doce palcos. Usted, señor Serrano, podría comprar unos veinte palcos tranquilamente. No, ¿cómo así? Para todos y nos puede ir invitando. Pero, ¿por qué? Claro. Sí, pues. ¿Cómo no? Doscientos cuarenta dólares. Para medio me alcance de retaquear ahí en la otra mitad. Retaquear, dice todo. Sí, señor. Preguntémosle a la gente cómo está el interés de cara a esta competición en la radio redonda. Sí, señor. Puede ser, ¿no? Acá en el apuntador nos pasa un mensaje importante. Cuidado, les salgo una derecha por ese apuntador. Diego Pacheco dice, y si para el domingo van todas las hinchadas a cualquier parte del estadio como antes, creo que sería una forma de demostrar a las barras bravas que no queremos violencia. Sería, sería bueno, ¿no? Sería, por ejemplo, una buena prueba va a ser las hinchadas del Quito y del Auques, que van a compartir localidad. Y que incluso se van a enfrentar estos dos equipos, ¿no? Creo que sería una buena prueba para ver cómo se están comportando los hinchas. Al menos, bueno, los hinchas en general yo creo que quieren comportar bien y quieren ver el fútbol en paz. Hay otros que lamentablemente tratan de vivir de los equipos y se han ido tomando un buen espacio. Sí, señor. Dice Edu Treras, yo también voy el domingo al tenis y no me hace menos hincha de la KD. ¿Usted, señor Utreras, se va al tenis por las modelos que hay allá? No creo, no. Sí, yo creo que el señor Utreras debe ir porque hay un montón de modelos. Al señor Edu Treras le gusta el tenis. En el tenis hay un montonal de modelos promocionando un montón de marcas. Sí, claro. Entiendo que por eso se debe ir el señor Edu Treras, ¿no? En vez de irse a ver a su Deportivo. No creo, yo creo que va. Ojalá que vaya mejor a ver el Deportivo. Yo creo que va por el tenis. Esteban C.C. dice, por favor, que el chip y vaya el domingo sin camiseta de la liga. Y manda captura de pantalla de que fui con la camiseta del independiente del partido. No, pues voy a ver si voy con la camiseta del año 2008 de Liga Deportivo Universitaria. ¿Con la del 2008? Podría ser. Pero ya una vez finalizada la transmisión. Lógicamente, lógicamente. O sea, algo del palco de prensa y ahí voy a ponerme otra indumentaria para ir a la general o a la tribuna donde me va. Muy bien, ¿tenemos llamada? Sí, perfecto. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Su nombre, por favor. Cristian Rodríguez. Hola, Cristian, hincha de... La Liga. Hincha de la Liga. ¿Qué opinas, Cristian, de esta Copa Pichincha? Eso les quería preguntar. O sea, para que los equipos entrenen está bien, pero de acogida no creo que vaya a tener tanto por lo que justo hacen inicio de un feriado largo. La gente, la mayoría de gente se va. Pero para entrenar los equipos está bien. ¿Y cómo va a ser la modalidad? ¿Es un campeonato relámpago o va a haber otros partidos en otros días? Todas esas preguntas nos las van a contestar mañana en AFNA. Por eso les decía antes de que nos pregunten, pues mañana vamos a estar con esta información. Mañana AFNA va a dar detalles sobre cómo es el tema. Tenemos otra comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está su nombre, por favor? José. Hola, José. Qué lindo programa, me gusta este programa porque es uno de mi trabajo. Gracias, José. Me voy a descansar. Muchas gracias. Tengo una inquietud o un dolor de barriga. A ver. Me fui a Vélez al Independiente porque en el programa de la Chinta Sol me ganó una entradita. Ajá. Y fui llevando a la familia. Ya, pues ya. Pero ese señor, no recuerdo, como no soy hincha del Independiente, el 16 del marcador y el centro delantero que entró, un maltote nomás, se jala tres goles, pero ni en el barrio, ni en Guápulo, ni en la floresta. He visto eso. ¿Cuánto ganará ese negrito? Tengo unos quince mil siquiera, pero ni un barrial se jala así los goles. Bueno, ya me pasó el dolor de barriga. Creo que el domingo que voy a ir a Belia a Meauquitas, ahí, ahí viene la alegría. Voy a llevar a la familia. Bien. Mi familia ya se, ya se contentó que el domingo hay fútbol. Toda su familia en Chalauca. Me felicito por el programa. Y voy a ver a Meauquitas, pero ese dolor de barriga que me dio malo que me ojía a mojarme. Pero con todo, ya estuvimos mojados, pero no sé, no sé, el fútbol ecuatoriano creo que está un poco maluco. Gracias, José, por su comunicación. Esa es la forma de vivirlo, creo yo. La tensión que genera esta Copa Pichincha ha sido buena en principio. Y es lo destacable de esta iniciativa que ha tenido la Asociación de Fútbol No Amater de Pichincha. Ahora, opiniones sobre el posible 10 de Liga, Teranz, es David Teranz, es el jugador, ¿no? Ha tenido diálogo con Pablo Repete, lo que dijo Teranz, anteayer ha hablado con el entrenador de Liga, de lo que se puede conocer es un jugador joven, tiene 23 años, es zurdo. Lo que se pudo conocer es que es un elemento bastante participativo, que constantemente busca el contacto permanente con la pelota. No se conoce mucho más de Teranz, pero mientras no se confirme, vamos a opinar de Teranz, como se opinó de Magneli Torres, como se opinó de un montón de jugadores más. Entonces, hay que esperar, creo. Lo cierto es que va pasando el tiempo y Liga todavía no encuentra. Sí. Dijo Repete que quiero un especialista en balón parado. Quiero un lanzador. Claro, se fue Ceballos, se fue Germán Cárdenas, no tiene quien cobre los tíos libres. Claro. Salaberry. Sí, señor. Se fue Cangá también, ¿no? Bueno, Cangá que... Bueno. En fin, creo que usted tenía algún mensaje por ahí. Un mensajito, sí, contra usted, vea. ¿Qué dice, qué dice? Mauricio Chagna. Pero si no hubiera fútbol, usted también iría por las modelos, Chip, y no se haga. O creo que cuando va al tenis, creo que va a ver a los corpulentos. No, a ver. A ver, Mauricio. Los cuerpos de los jugadores. En un cuaderno de cuatro líneas, por favor, repita cien veces. Corpulentos. No, no curpulentos. Está ahí puesto el mensaje. Corpulentos. Claro. En manuscrita, por favor, amigo Mauricio. No, no mentira, Mauricio, de broma, nada más. Un abrazo, fiel oyente de la Radio Redonda. Claro, si no hubiera fútbol, me fuera el tenis. Pero como hay fútbol, me voy al fútbol. Correcto. Exacto. Lógico. Lógico. Usted mismo se está respondiendo, don Chagna. Sí, señor. Ya. Alexito. Sí, Alexito. Dice, excelente programa. Vamos a ir. Ocho amigos dejarán entrar a una misma localidad, ya que somos de cuatro equipos distintos. Vayan en la tribuna. Vayan a la tribuna. Ah, o a tribuna. Vayan a la tribuna. Y si es que no quieren ir a tribuna, vayan sin camisetas. Exacto. ¿Qué dice usted con el torso desnudo? O sea, sin camisetas de los equipos. Ah, ya, pero valga la aclaración. Sin camisetas y bastante protectores. Valga la aclaración. Sí, señor. Y bastante protectores. Sí, porque en estos días. Por cierto, no se han quejado ni el América, ni Católica, ni el Deportivo Quito ni Aucas por la exposición a los rayos de ultravioleta. Ni los tenistas. Entre las diez y las dos de la tarde. Tampoco Gael Moctil, ni Víctor Estrella Burgos. Sí, señor. Ni nadie de los que participaron, ¿no? Así es. Cuando no hay excusa se juega mejor, la verdad. Ayer que fui al tenis, adelante había una persona, ¿no? Era un joven, mucho menor a nosotros, con credencial de periodista. Sacó en vez de paraguas una carpa prácticamente. ¿Ah, sí? Y no dejaba ver. Le decimos con una señora y yo le decimos, por favor, ¿puedes bajar? Se da la vuelta y dice, no, es que me voy a quemar. Le decimos, nosotros también, estamos viendo el tenis, respeto. Hay más puestos, nos dice. Y por eso mismo, ándate a otro lado de la que me digan. Impresional. Ese es el Ecuador, ¿no? Es tremenda la gente. Como los que dejan los ajís en la mesa. Ay, ay, ay. Más o menos. Hola, buenas tardes. Buenas noches, Jack. Hola, buenas tardes. ¿Qué dice mi amigo? ¿Con quién hablamos? José Tobar. José, ¿hincha de qué equipo? Nacional. ¿Hincha del Rojo? ¿Sí va el domingo al estadio? Sí, estoy pensando ir, pero el feriado complica. ¿Pero se va de feriado o se queda aquí? Es que siempre la familia quiere salir, pues. Entonces, si es que se animan, ya toca salir, pues. ¿Y a dónde saldrían? Claro. Puede ser Paribarra, por ahí. Siempre es bonito. Está bien. Pero puede ir después del fútbol, ¿no? No, pues es que se aprovecha desde la mañana. Está bien, está bien. Correcto. Ya, dos cositas, no me lo quería decir. Ya. La una, esto de la expectativa, creo que de ganas le estamos metiendo mucho. Difícil es que vaya demasiada gente. Como dice el chico mismo, 20 mil personas de entre cuatro equipos, que supuestamente van a unir las tres hinchadas más grandes de Quito. Está flojo. Pero usted cree que llegarían 20 mil o, o, sí, sí, sería para un estadio lleno. Yo creo que ni los 20 mil. Menos, dice usted. No creo. Mire, hay mucha gente que no... Yo en la dos, el chipi habla de que no hay sol. No sé si hoy salió a las doce del día. Claro, pues, pero no, no, pero... ¿No se estuvo mortal? Sí, estuvo mortal, pero no estuve quejándome, diciendo que no estoy rindiendo igual por el sol. No estuvo quejándome, pero difícil ha de ser jugar 90 minutos de ese solazo. Ah, bueno, eso sí, eso sí, de acuerdo, de acuerdo. Ah. ¿Los tenistas igual? Sí, y para los vistas también es un tormento, oiga. ¿Cuántas veces se sale uno enrojado ahí del estadio? Bueno, así es, así es, claro. Ellos deberían pensar un poquito más también en la gente. O sea, usted dice que se juega en las noches. Puede ser, se ve bonito en el estadio de la liga en las noches. Pero van a jugar en la Atahualpa. Pero no es cierto, pero en el estadio de la liga se ve bonito, ¿o no? Muy bien. El martes del partido de la independiente estaba bonito también. Claro, sí, es respetable su criterio, y claro, es válido, el sol sí afecta, pero de ahí, pues, a ponerlo como excusa para el rendimiento futbolístico me parece otra cosa, ¿no? O el rendimiento deportivo, ¿no? Exactamente. Irrespetables los criterios que no compartan, ese es mi criterio, ¿no? No han de faltar los que aparezcan a insultar porque uno piensa, que uno piensa así. Le van a dar, seguramente. Sí, sí, sí. Bueno, uno ya está con el escudo siempre ya andando por las calles. Entonces, más mensajes que nos llegan por acá, otro reto será si se verán las caras las hinchadas del Quito y de la liga, creo que ahí se verán las cosas, dice Mauricio Chagna. Esperemos que no haya inconvenientes. Sí, señor. Esperemos que no haya inconvenientes, que los operativos de seguridad, pues, sepan controlar cualquier cuestión, si es que hay que controlarla, y que a su vez los hinchas se controlen, ¿no? Además, no debería haber razón para que se encuentren, ¿no? Porque el uno juega dos horas después del otro. No, pues, es que saliendo del partido del Quito, ahí juega la liga. ¿Por eso? Sí, sí, claro, pero, o sea, no es que no deberían compartir mucho tiempo juntos. No solamente hay rivalidad entre los hinchas del Quito y de la liga, sino los hinchas de liga nacional. Sí, sí. Los hinchas de liga y aucas también. Claro, ojalá que esto se termine. En serio les digo, vamos al estadio en paz. Es el día domingo. Es la oportunidad de demostrar que en Quito se puede jugar con hinchadas visitantes. Ojalá que sí. Tenemos otra comunicación. Hola. Hola, Kiki, ¿cómo le van a hacer? Amigo, ¿cómo está mi amigo? Bájale un poquito al volumen, por favor. Ahí sí, ya. Ahí. Ahí sí, mejor. ¿Hincha de qué equipo es usted? Barcelona. ¿Hincha de Barcelona? ¿Qué nos quiere contar, amigo? ¿Qué opinan ustedes del tema del DirecTV, del tema de los auspicios? ¿A quién daría esos tres millones si fuera, dice que se queda libre de auspicios, los tres millones y todo, los cuarenta millones? Yo creo que sí deberían hacerse una nueva subasta. Tal vez Ecuador gane más de los cuatrocientos millones que están. El fútbol ecuatoriano ganaría más. ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece que los clubes no van a cambiar su postura en cuanto a Gol TV. Y el campeonato va a iniciar de esa manera. No creo que cambien. Y seguir opinando del tema es seguir empantanándonos, la verdad. Creo que todo está dicho en torno al caso de los derechos de televisión. Los clubes se aferraron a eso. Los clubes están aferrados a su postura. Y no creo que haya poder humano que los cambie. Sí, señor. Y así va a arrancar aparentemente el campeonato la próxima semana. Ahora nace un nuevo problema que es el de los árbitros. Que vamos a ver cómo soluciona Carlos Villasís. Aquel inconveniente increíble, el periodo de Villasís, ¿no? Al frente de la federación. Increíble. Sí, es verdad. Que él heredó muchos problemas, ¿no? De malos manejos, no podríamos decir mucho del periodo anterior. Porque él formó parte de ese periodo, ¿no? Pero él heredó varios de esos inconvenientes. Y ahora le ha tocado lidiar con aquello, pero no ha podido solucionarlos tampoco. No ha podido solucionarlos. Y el fútbol ecuatoriano cada vez se complica más y más. Y entra en un inconveniente mucho más profundo. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Pablo Ponce, le saluda. Hola, Pablo. ¿Hincha de? De la academia. ¿Hincha de la academia? ¿Va para el estadio el domingo? Claro, por eso le iba a llamar que tiene que ir el pollo, cucú y el omoto cogidito de la mano al estadio. Y otro también. Tiene que ir. Otro también tiene que ir. ¿Y usted con cuántas personas va al estadio? Voy con todos mis primos, son unas diez personas. ¿Todos hinchas del Quito? Todos hinchas del Quito. ¿Sí va a cantar las barras, amigo? Ah, carajo. Claro, usted es una nena de dos años que le encantan las barras del Quito. A ver, ¿qué barra va a cantar, amigo? Ah, pues todas. Bueno, una en especial. Una en especial. Dale, Quito, dale. Ya. O el sí, sí, señores. Bien. Claro, mire, yo creo que en los últimos minutos del partido de Deportivo Quito y Aucas ya entrará el grueso de la hinchada de liga. Y seguramente van a gritar, se ve, se ve, se ve y no se toca a las libertadores. Supongo que los del Quito han de responder igual, igual con copa y recopa, ¿no? Claro, claro. Supongo, vea. Tremendo. Calienta motores la moto, Gerito. Agarro la moto, me paran en rojo. ¡Ero Moto! Me piden la licencia porque me ven corto. ¡Ero Moto! Me digo tranquilo, jefe, yo soy el O-Moto. ¡Ero Moto! Soy una máquina de lumos cantorín. Y también es el Cosema y el mismo, son la misma tendejada. ¡Ya! Ya no voy a empezar con el alerta porque ayer el señor director me dijo que ya renueve. Sí, está bien. ¡Dale! ¡Alerta! Pregúntale, pregúntale a la gente si quieres que dejes de hacer el alerta. Para que de una buena vez escuche. Que se ponga activo mi troll center. Exacto. Escriban al Twitter. Este momento todos contra Esteban Ávila en el Twitter. Ahí me está diciendo de todo. Queremos alerta, queremos alerta. Alerta, jefe. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Lomoto por América Latina. ¡Ahora! ¡Esa es! Eso que tengo que enseñar el sable para... Oye, Jerito, ¿qué te parece esto que dijo el pollo hace pocos minutos que no va a ir a verle? Sí le estuve escuchando porque existe la posibilidad de que se vaya al tenis. Dice el oso que se vaya desde ahorita. Pero si me da permiso el director y vea yo encantado. O sea, la verdad es que es chévere el tenis. Yo si me fuera. Pero prefiero irme a... No, es lindo el tenis, es lindo. Eso de quedar viendo la pelota como bobo, así de lado a lado. Sí, sí, es chévere. Es chévere el tenis. Ah, pero ajá. Pero es chévere, es chévere. Pero entre ir a verle al quito o irte al tenis. Yo me voy a verle al quito. Ah, pues. Ya, pues. ¿Y si vas a ir a verle al quito? Sí voy a ir a verle al quito. Perfecto, qué bueno. Ya voy a... Ahorita, bueno, mi esposa ya está escuchando, así que desde ahorita ya le voy pidiendo permiso. Ah, tiene que pedir permiso para ir al estadio. Sí, sí, ya les voy a... Ya les voy a proponer. Lo que pasa es que mi esposa está un poquito maluca de... O sea, tengo a los dos... A mis otros dos miembros de la familia, gualingos con la pata. ¿Qué le pasó a... Ah, está también golpeado en el pie. Mi esposa también está... Está con un problema, me parece, neuro. ¿Alguien a un neurocirujano que tenga la mano? Dicen que tiene... Lo que pasa es que... ¿Y aquí? Lo que pasa es que parece que tiene un problema en la asiática. Al doctor Valdonado pregúntele, creo que es cirujano. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, entonces ya le voy a... Si, lo que pasa es que tiene un problema, dijeron los primeros galenos que puede ser un problema... ¿Galenos? Galenos. Muy bien. Que puede ser un problema de la asiática. Eso te dijeron que en el nosocomio. En el nosocomio, los galenos, después de salir de miccionar. ¿Y le tuvieron... ¿Y le van a tener que operar? ¿Qué es eso? No, no. No, no, creo que no. No, no. O sea, tiene... Solo rehabilitación. Sí, sí, me parece que cuando se estresa y se le inflama el nervio asiático, entonces le da todo un dolor en la pierna. ¿El asiático? ¿El asiático o el ciático? ¿Cómo es? El ciático. Sí, sí, sí. El nervio asiático. Entonces está bastante... Me duele la pierna. Sí, sí, sí. Está bastante adolorido. Se le dificulta mucho incluso caminar. Y el Federico está igualito. Él tiene un problema. Lo que ha tenido es un problema de ligamento. ¿Ligamento? Ligamento. Tiene una distensión del ligamento. Ah, sí. Sí, sí. ¿Y tiene cuántos meses de para? Bueno, por lo pronto tenemos de rehabilitación hasta el día domingo. ¿Y ahorita lo dicho se fuera? ¿Qué consiste en la rehabilitación? Le están haciendo rayos láser. No puedo creer. ¿Y cuándo retornará a las canchas? Esperemos que ya después de que culminen las terapias de rehabilitación esté apto. ¿Cuántas terapias se fue? El domingo acaba. El domingo acaba. ¿Se le sometió alguna resonancia magnética o algo? Se le hicieron un par de chequeos. Me siento como entrevistándole al doctor Juan Barrilla. Se le hicieron un par de chequeos, sí, pero todo indica que era un problema, es un problemita de ligamento que obviamente viene acarriendo ya desde su problema congénito que es esta cuestión de la displasia de la cadera. Ah, ya. Ah, es un problema. Sí, sí. O sea, él ya... Es un problema crónico. Sí, nació con eso, digamos. Es un problema congénito. Ya. Entonces, logramos salvarlo de la operación cuando era pequeño, pero parece ser que quedó con esta pequeña lesión de la distensión del ligamento propio de la enfermedad con la cual nació. Ah, así. ¿Han dado alguna recomendación los doctores de que ya no pueda, de que ya no salga a caminar tanto? Sí, sí, la recomendación es que al menos tratemos de no hacer que suba y baje muchas gradas o que salte del carro. O que no trate mucho. Sí, que no... O sea, ahorita por lo menos tratar de que se mantenga lo más calmado posible. Claro, nos dijeron que en un perro es bastante complicado lograr eso, pero incluso que cuando yo le dije, ¿qué hago? ¿Lo dejo en la casa o lo llevo conmigo? Porque va conmigo a todo lado. Entonces me dijo que es preferible que me acompañe, sí, que vaya conmigo a todo lado, pero puesto la correa, ¿no? Ahorita no está aquí porque mi esposa lo fue llevando a la terapia. ¿Cree que tenga algo que ver el...? No, no, terapia de la pata. ¿Cree que tenga algo que ver las torturas a las que le somete el señor director? No creo, porque las torturas a las que le somete el señor director son más bien a nivel facial. Facial, sí. Ah, pero tiene el rostro. A nivel del rostro, pero también tiene otitis. No. Está con una otitis. Eso puede ser culpa de este. Se le cura haciendo la... Se le cura masacrándole, ¿no? Otitis tiene. Mi perro también tenía otitis, el perro que tuve. También tenía unos problemas en las orejas extremas. Sí, sí, sí nos dijeron que es un poco... Es común que suceda en este tipo de razas por lo que tienen las orejitas así. Entonces cuando se baña, cuando se le baña al perro se quedan las orejitas con agua. Claro, hay que limpiarle, hay que secarle bastante bien las orejas. Sí, sí. O en su defecto que le bañemos puesto unos algodones en las... Exactamente. En las orejas, ¿no? Entonces ahorita lo estamos tratando de esas dos pequeñas afecciones. Más sin embargo, cuando te pedí un poco de amor, tú sin mirar hacia atrás. No, pues entonces ahorita, claro, mi esposa lo está llevando a la terapia y esperemos... No sé si es que... Pero hay posibilidad de que Federico vaya a la prefe el día domingo, ¿no? Sí, 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 claro. Claro, claro que existe la posibilidad. Qué buena. Oye, ¿y el Esteban? ¿Y el Esteban? ¿Y? ¿En la Tacuna? Ayer dijo que se iba a la Tacuna. Ah, es que dijo que se iba... Pero yo pensé que iba a volver hoy mismo. No. Lo que pasa es que estaba llegando tarde, estaba llegando tarde y dije, les voy a llamar, pues. Entonces como no le oía al Esteban, dije, el Esteban capaz también está llegando tarde. Lo que pasa es que en las seis de diciembre, en las seis de diciembre el tráfico está terrible. Sí. Por suerte, más o menos a la altura de la Plaza Argentina, ya abrieron la vía de la ecovía para que puedan circular por ahí los carros. Y entonces dije, antes ya no va a ser necesario llamarles. Si no, les iba a llamar a uno de ustedes dos ya. No, podemos sacar al aire del... No, no, pero es que no les iba a llamar a decir, ya llego. Ah, ya, no que no a decir... Claro, claro. No quería salir al aire. Exactamente. Pero por suerte llegué al tiempo. Mira este mensaje que nos envía Hugo Minda. Mira, la diferencia, Chipi, es que al Quito lo pueden ver todos los fines de semana y un ATP 250 con jugadores de renombre como Monfield solo se ve una vez al año, saludos. Claro, eso también es verdad. Pero el Quito no juega todos los fines de semana. Eso también es verdad. Pero ya en Maso va a jugar todos los fines de semana. Sí, pero por el momento no todavía. Y ahí no va a parar hasta ganar el Mundial de Fondo. Ah, eso sí, eso sí. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Me imagino. Así ha de ser. Queremos alerta. Es muy original y suena muy bien con el efecto de buque de fondo. No sea amargado, superdirector. ¡Alerta! Alerta que camina la espada de la moto por América Latina. Queremos alerta, dice Ernesto Javier. ¡Esa es! Sin alerta no hay programa, dice Junior BCC. Va a perder por goleada el señor director. Gabriel Luna, tres races por alerta, 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 alerta. O moto, superdirector, excelente programa, siempre conectado con la redonda. Nos dice Gabriela, una hincha independiente del Valle. Nos envían ya el once del Deportivo Quito para el día domingo. ¿Lo vio? A ver. Ahí está el once del Deportivo Quito para el día domingo. Ah, pues. ¿Nos envía Esteban C.C.? No, pues sí, no. Ese dice que, dice Esteban C.C. ¿O le va a rebatir a Esteban C.C.? No, claro que sí, pero no tiene sentido porque es un campeonato masculino. Ya. Esta foto es de chicas. Perfecto, bueno, bueno. No podrán estar habilitados para jugar. Bueno, pero no se enoje. Claro, no, pero si es que van a mandar mensajes que se han consentido, por favor. Aquí. ¿Qué pasó? Me comenzó a seguir alguien con un avatar bastante feo. Le voy a bloquear. ¿Pero por qué? Solo por ese avatar. Ah, bueno. No, pero no sé. No, no me parece correcto. Bloquear. No me parece correcto. Sí, bastante feo. No, no me parece bien. No, estoy medio implacable. Está bien. No, mentira. Mentira, don Pollo. Bueno, vamos a la pausa comercial sin antes recordarles. Desayunenos de encontrar a Mauli, una perrita shih tzu de color negro. Se extravió hace dos semanas por el sector del reservorio de Kumbaya. En caso de tener información, comuníquese al 099-316-9167 o a esta emisora. Bien, continuamos en la Radio Redonda del Ecuador. Son las 18 horas con 50 minutos. Momento de saludar. En esta alta temperatura de la ciudad, este personaje ha decidido circular con guayabera por la capital de los ecuatorianos. Lo veo así, me lo imagino caminando por el malecón, allí por donde se saludan San Martín y Simón Bolívar. Parece uno de los pudientes empresarios de la ciudad de Guayaquil, caminando por Plaza Lagos con esa pinta. ¿Qué le parece ahí? ¡Parece! Parece una guayabera de Jaime Nebot Saad y en realidad la que está por aquí. ¡Qué elegancia! Ya de una vez abras el pecho para que le disminuya y todo ahí, viejo Edgar. ¿Y usted sí es de pelo en pecho, viejito? Claro. Por favor, ya está más. ¡Viejo Edgar, bienvenido! Ya está más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches al compañero de este, el espacio número uno de la Radio Redonda del Ecuador, Pateando Radios. A través de 96.9 para Pichincha, 94.1 para Santo Domingo de los Sátiras. Saludo especialísimo con un abrazo fraterno, solidario para Fernando el Chipilazo, para Pablo el Pollo Serrano, para mi amigo, mi pana, mi brother. Por favor, tenga la fineza de recibir este afectuoso saludo. ¿Cómo está? Con cariño. Bien. Jerónimo, señor. Sí, Jerónimo. Bien, bien, bien. Se llama Jerónimo. Con el viejito, hay que hacer las historias de los capítulos de ascensor con el viejito. ¿Ya? Esos capítulos de ascensor son, vea, de lujo. De lujo. Ah, y lo del diccionario también, ya voy a sacar mi cuadernito para empezar a anotar las palabras. Bacán. ¿Cómo así se puso guayabera? Hacía un sol radiante. Sí. Hoy hubo un sol radiante en la capital de los ecuatorianos. Una temperatura promedio de 25, 26 grados centígrados. Son las 7 de la noche y todavía no oscurece el todo. Claro. Sí. Sí, ¿no? Oye, es como para utilizar aleta al weapon de Calvin Klein. Sí, sí, sí. Porque otras veces a las 6 y cuarto ya. ¿Cuánto le costó esta guayabera que está utilizando? Esta guayabera me costó nada más y nada menos que 245 dólares. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tiene filos de oro? Es de seda importada italiana. Es de pasto, es decir, que es la seda. Hilo. No, no. No, no es de pasto. El hilo es de pasto. Ah. La mano de obra fue de pasto. El hilo. ¿Y la tela? ¿Y la tela de dónde trajo, viejito? De Italia, le estoy diciendo. Ah, caracas. Claro. ¿Me gusta? Bueno, guayabera italiana. Yo tengo tres ahí. Si gustan para mañana, con todo gusto. Las mismas, todas les costaron lo mismo. No, las otras dos dólares menos. Porque no tienen botón aquí en el cuello. Ah, ok. Solo por el botón. Perfecto. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal su día? Ahí fresco ahora con el tema de los árbitros, ¿no? Si no es una, es otra. A veces se quieren paralizar. Si no es una, es otra. Si no es lo del canal, del fútbol, los árbitros. ¿Cuánto gana un árbitro? Como 500 dólares por partido, ¿no? Másito. Dice que son 300 mil dólares la deuda de la FES con los árbitros. Pero entonces no le están pagando nada por partido. Entonces, ¿de qué están viviendo los árbitros? No querían pitar ni las finales, acuérdense. Traigan árbitros de extranjeros, pues ya. Claro, no hay como. Sí, pero la deuda. Además, hay que pagarla. Qué horror. Pero el año anterior decían que iban a paralizar, que no se iba a jugar la final, que si no les pagan, que si no les cancelan, que si no les depositan. Supuestamente les pagaron, ¿no? Supuestamente. Y ahora, ¿quién va a pitar la Copa Pichín? Ese es otro acuerdo. ¿Sí? Sí, entiendo que sí. Es con la FEB, la... ¿Alguno de la Marrial? No, pues sí, deben venir. Mañana conoceremos detalles seguramente. ¿Y si traemos árbitros del Carchi? ¿Eh? Esa es buena. Claro, para el... ¿Si hay árbitros en el Carchi? Para el domingo. Sí, claro. ¿Como cuántos? ¿Por qué no? Como seis. No sé, pregunto, digo, ¿no? Como en el Carchi. ¿Si hay fútbol en el Carchi? Claro, claro. A domingo. ¿Sabes cómo se llama el equipo de Carchi que está en la segunda categoría? Carchi 04. ¿Ah, sí? Como el Schalke 04. ¡Qué bien! Carchi 04 por el número de la cédula de los carchenses, 04. Ah, qué bien. Carchi 04. Pues, ¿qué le parece? Original ese nombre. No, esos van a sonar originales. No, y también había el Martillo, el 10 de Agosto, equipos de Tulcán. Carchi Fútbol Club. ¿Ya? El David Rosero debe conocer. El Martillo era famoso y popular. Claro. El equipo más popular. El 10 de Agosto lo propio. ¿No hay fútbol en el Carchi? El señor Ávila ya está... ¿Qué dice? Con problemas en las redes sociales. ¿Ah, sí? ¿Ya le están dando? Fernando Abando, pones bastante original el alerta. Hashtag queremos alerta. Sí, súper original. Nunca antes había escuchado. Esa fue la respuesta. Ya le están cayendo, ¿no? Son palabritas que van innovando la radiodifusión. ¿Qué le parece a usted, viejo Eder, este tema de la organización de la Copa Pichincha? Me parece espectacular. Sí, sí. A falta de pan, pan vaso, dicen en mi tierra. A falta de pan, bizcocho también. ¿Cómo se vivía antes la Copa Pichincha? ¿Por qué antes? ¿Por qué antes se jugaba la Copa? No la Copa Pichincha, pero había la Copa Carlos de Marín. Discúlpeme, no he tenido ese... No, no, no. Desconozco el... Perfecto, disculpe por lo que... Gracias a David Aguirre, que es primo de David Lucero, el oriental, el martillo de los equipos de... Ah, el oriental. Sí, sí. Había también un equipo en la ciudad de Pasto había con ese nombre, el oriental. Y acá también hay el equipo oriental, el Aucas, pues. No, pero no es el... Ah, pero es el seudónimo. Claro, o es el... ¿Y el oriental era clásico, el Deportivo Pasto o no? No, no, no. El oriental era el campeón de los barrios sudorientales. Ah, ok. ¿Cuál es el clásico? ¿Ah? El clásico del... El clásico de Pasto es el Deportivo Pasto frente al Deportes Colorado. También había otro equipo que intentó subir a la primera división, se quedó en la segunda por século seculorum, el Jabrián. Jabrián. Ah, caracas. Es que eso es latín. Habla que yo fui acólito también. ¿Acólito de quién? Yo le veo medio con pinta de monaguillo. Monaguillo, pues. Ah, fue... Claro. Ah, en serio. ¿Quién lo ha hecho usted? Yo fui monaguillo. Ya. Yo fui... Se leyó la Biblia en dos semanas también. Me leí la Biblia en dos semanas. ¿Qué se tiene? Una Biblia bastante grande como esta carpeta. Ya. De mil quinientas hojas con un papel suavecito, seda en seda. Me la leí en quince días. En quince días. Seis de la mañana, versículo cuarto, según San Pablo, capítulo quinto. Y le ha quedado alguna... No las enseñanzas, pero se aprendió algo de memoria. Yo tengo aquí, vean, el mate. Ah, ¿sí? Sí, sí. A mí me pregunta por lo que quiera de la Biblia y... Ok. Me la... Realmente me la comí. Oigan, ¿cuánta gente se imagina en el Estadio Olímpico Atahualpajerito para el... Para el domingo? Eh, yo sí le pongo unas quince mil. Sí, quince. Sí. Yo dije veinte. Yo le pongo unas quince. Si es que se llena el estadio, qué mejor, ¿no? Lo que pasa es que también va a haber gente que entra y salga. Además el feriado. Yo no le voy a quedar a verle a la liga. Además el feriado. Claro, eso tampoco ayuda. A propósito se complicó el feriado para los que van a la playa, ¿no? Claro, porque... Es que cuatro días va a estar cerrado. Oye, y estuvo grave, creo que cuatro muertos, ¿no? O fallecidos, lamentablemente. Cuatro fallecidos, lamentablemente. Sí, quedaron atrapados. Tendrán que irse por acá por los santos. Por los santos, pero por ahí van a ir todos. Los que se van a Manaví, a Esmeraldas. Sí, sí, se complica. Sí, sí, está descomplicado. Usted, señor Viejo Hedar, ¿cuánta gente se imagina? Primer compromiso, diez de la mañana, ¿quién juega? Universidad Católica ante la América. Ahí póngale cien personas. Ahí póngale setenta y dos. Pero pueden ir llegando los torsionos del fútbol a ver el partido. Hagamos el total. El total. El total de este infarado, yo creo que unas veinte. ¿Las veinte? Yo digo entre quince y veinte. Sí, yo digo quince. La hinchada del Nacho creo que sí puede llenar la General Sur. La hinchada de Liga también creo que va a llenar su espacio en la General Norte. La hinchada del Quito, el Quito a los tiempos va a jugar con más ganas. La hinchada del Quito deberá llenar la Preferencia Sur, que va a ser la parte en donde se van a ubicar. Unos cinco mil en el Quito, póngale. Los hinchas de Laucas ojalá que puedan llenar la Preferencia Norte, que es el sitio asignado para ellos. La tribuna y el palco no creo que se llenen. El partido de la Fondo es Liga Nacional. ¿Y el precio? Es cuatro dólares la General, seis tribuna y doce palco. Son buenos precios, son accesibles. Claro, por supuesto. Son muy buenos precios. Preguntémosle a la gente, ¿cuántos creen que van a ir al estadio? Yo digo veinte. Yo digo quince. ¿Usted, Pollo? Quince, veinte. Quince, veinte. No, no, pero decídase. Diecisiete quinientos. Ya. Ya, perfecto. Diecisiete quinientos veintitrés. Ciento quinientos. Ciento quinientos. Seis cero cero veintiuno ochenta, seis cero cero veintiuno ochenta y uno, seis cero cero veintiuno ochenta y dos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Chipi. Buenas noches. Fernando, te habla. Hola, mi querido doctor. Buenas noches. ¿Cómo le va mi doc? Doc, ya, 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 ya ha recuperado, doctor. Al día te estoy esperando, te dijeron que no llegaste el sábado a casa. Chuta, Doc, sí, se me complicó, se me complicó un poquito y tenía todas las ganas de ir. Pero. Yo ya te estoy esperando con mucho cariño. Sí, sí. Oye, respecto al Pollo, dame diciéndole que queda prohibido salir el día domingo y no va al fútbol. Claro. Le está muy difícil ir yendo al tenis. Sí. Dice que llevarle al sobrino y tiene que llevarle al abuelo. ¡Toda! Perfecto. Pollo, que dice tu papi que me dijo a mí que te dijera a ti que no puedes salir el domingo. Que el sobrino quiere ir al teleférico, entonces. Pero puede ser en horas de la tarde. Pero es que no quiere ir al fútbol. Ah, no quiere ir al fútbol. No, pero ya te gusta. Ya está diciéndole su papá que se deje de ananalles. Pero papá. Y que vaya a Elena, al estadio. Pero papá manda. Bueno. Claro, ya papá dijo, papá dijo. Vaya al fútbol, Pollo, vaya a la prefe, vaya a saltar ahí. ¿Sabe lo que pasa? Salta a la mafia y dale al tambor y el Quito será campeón. Las dos últimas ediciones del tenis, no he podido ir a las finales. No van a ir. ¿Y al próximo año de poder ir? ¿Y este es el tercer año que no vas a poder ir? No. ¿Y al próximo año de poder ir? ¿A qué hora es la final del tenis? Medio día, a las 11. ¿A las 11? ¿El año pasado no fue a las 2 de la tarde, 3 de la tarde? No, medio día. Ah, bueno. Entonces ahí sí, complicado le veo. Yo la verdad, si fuese hincha del Quito, fuera al estadio. A ver, a verle al Quito. Eso que hay. Fernando Rojo, tal vez el Pollo no quiere ir al estadio el domingo porque no quiere ver la goleada que le va a meter el Aucas del Quito. Se supone que el equipo de la Serie A es superior a uno de segunda categoría. Saludos, buen programa y que siga la alerta. Obvio, pues el Aucas debería ganarle al Quito fácilmente. ¿Pero usted tiene miedo de eso? No, yo no tengo miedo. ¿Ah, por eso es que no quiere ir? No, qué van, por favor. Peores cosas de mi vida. Tardes, don Chipi. ¿Para cuándo hay revancha del play? Pero ahí si pongan jugadores de verdad, le recomiendo uno para que lo invite para Moga. Gracias. Sí está de armar otra sesión. Pero aguante juego un poco. Sí, sí, sí. Préstame alguna semana su... Oye, yo creo que yo ando bien vicioso, verás. ¿Para qué ha gustado de jugar, Gerit? Yo ando bien vicioso ya. Una tarde voy a traer aquí para estar amistoseando. Ya estoy haciendo... Ya me creé mi propio jugador y todo. Es de Lucio, sí, es una... Por cierto, por cierto, un saludo a Fausto Reyes y a Juan Pachiriboga. Todavía está pendiente el cobro de los premios. Ya vamos a ir, ya vamos a ir al... Hay que hacer, hay que cobrar, tienen que cobrar lo de la... ¿Qué? Las posiciones finales del año anterior. Ah, sí, sí, eso ya lo vamos a cuadrar. Para que vea, yo sí pago. Tenemos otra llamada, don Lucy. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Le saluda a Juan Carlos de Ayala, un saludo al panel. Muchas gracias. ¿De qué sector nos habla? De San Bartolo. ¿Siempre con la redonda? Siempre con la redonda. Gracias. ¿Cuánta gente se imagina el domingo en el estadio, Juan Carlos? Sí, dos... Veinte mil. Sí, ¿usted es hincha de qué equipo es? De Barcelona. Hincha de Barcelona, pero no va a acudir al estadio, supongo. No, sí, sí me voy. Ah, sí, qué bueno. ¿Y a qué localidad se va? Voy a General. ¿A cuál de todas las generales? ¿Con qué hinchada se va a mezclar usted? Me voy con la del Pueblo. ¿Con la del Aucas? Amarillo. La del Aucitas. Ya, perfecto, bien. Ah, una preguntita. Claro. El Deportivo Quito, ¿qué jugadores no van a estar mal? Bueno, el... Agárrese. El Deportivo Quito ha sumado varios elementos. Está Juan Guerrón, está Alex Colón, Ronald Campos, Luis Ferran Saritalma. Saritalma va a jugar el domingo, que probablemente se quede ya para jugar la temporada. Vea, Walteriza lo propio. Sí, señor. Ah, no está tan mal entonces el Deportivo Quito. En ese momento el Twitter de la Radio Redonda, arroba la Radio Redonda, ha publicado la siguiente encuesta. ¿Cuánta gente llegará al estadio? Ay, para la Copa Pichincha, las opciones más de 10 mil, más de 15 mil, más de 20 mil o lleno. Voten ahí, amigos. Hasta el momento, 10 mil personas es la tendencia que va ganando. ¿Sabe qué? ¿Cómo les agrada más el señor Lucio? ¿Cuándo está de mal genio y no habla mucho o cuando está de buen genio y habla de más? Yo pienso que de todas maneras es bien torpe. ¿Cuándo se queda en su casa? Así no importa, no importa el genio. No sea grosero, vea. ¿Qué grosero, viejo? Mucho. Mucho le metió. ¿Qué bestia? ¿Qué grosero, viejito? Demasiado. Me gusta decir la verdad. Eso es bueno, pero eso es bueno. Es bueno. Atenti. Atenti, Ecuador. Atenti, Ecuador. No. Al fin. No. Al fin. No. Ya mucho está. No. No. Por favor. Pero por el favor. No. Qué horror. Es de cera, ¿no? Sí. Sí. Ya de más, ya. Sí, sí, sí. 6-0-0-21-80, 6-0-0-21-81, 6-0-0-21-82, equipos de fútbol tradicionales de Tulcán, Martillo, Oriental, 10 de agosto, 5 de junio, Palmeiras, nos dice Milber Champutis. Gracias a Milber por el aporte. Otra llamada. Es de Palmeiras, no lo he escuchado. Tenemos don Lucio. Hola. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está mi amigo? ¿Cuál es su nombre? Soy un fiel oyente de la redonda. De seis a seis. ¿Cómo se llama usted, mi amigo? Juan Pantoja, de Santo Domingo. Juan, de Santo Domingo. Le estaba escuchando por el carro sobre un problema del señor periodista, de un familiar, sobre el nervio asiático que se le ha inflamado. Sí, sí, a mi esposa. A mí me sucedió eso, y es que a la tercera vértebra, eso se, de la, a la tercera vértebra de la columna, eso se, se inflama. Ajá. Entonces tuve que yo estudiar, discúlpenme, tuve que estudiar para poder, porque mi pierna, así también comenzó a hincharse y todo eso. Y llegado al caso, topé con las, eh, vello decta. Son unas vitaminas B6, B12. ¿Vedoyecta? Pues, vello decta, ya vienen preparadas. Es, es, es inyectable. Es inyectable, vello decta. Sí. Entonces eso hace que le desinflame y le pueda dar la, la conectividad que necesita el músculo y toda la cuestión que con, que contiene a la, a la pierna. Es verdad. A mí alguna vez me dio, me dio... Entonces, yo me puse pasando dos días de acuerdo a lo que destipula un doctor. Y se puso tres veces. Seis, seis de inyecciones me puse. Ya. Y estoy muy bien hasta la fecha. Entonces yo quisiera el bienestar para la esposa del señor periodista y de todas maneras, pues, escucharles a ustedes es algo muy bonito. Que sea adelante. Éxito de su profesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es verdad. Yo le dije a mi esposa que, o a mí, porque yo también me, me, a mí alguna vez me dio una lumbalgia de esas malditas y también me mandaron esta inyección. Lo escribe Paul, Paul Navarrete, que para el dolor del nervio asiático, dieron la moto que le haga inyectar dolor neurobioma. Eh, es lo mismo. Yo tengo ese problema y que le llevan a dar, esa es la rehabilitación. Es lo mismo que le digo yo a mi esposa. Le digo, mi amor, inyectemos el dolor neurobioma, pero no. ¿Tiene miedo a las agujas? Ay, pues, no quiero inyecciones. Ahí está. Dice Gabriel Luna, opinión. Pero es que eso te va a ayudar. Más pronto tendremos otra final del tenis que el Quito jugando en primera. Ja, ja, ja. Piénselo dos veces, señor Serrano, dice. Eh, a ver. Gabriel Luna. No, claro, a ver. No te vayas a picar, tranquilo. O sea, ya hasta los hinchas del Independiente le están molestando al Quito. Eh, no sé, habría que ver, ¿no? Porque la próxima final del tenis sería en un año y el Quito ya podría estar jugando en la B. Puede ser. Que ya es primera, ¿no? Con el regreso de Sari. Claro. El Deportivo Quito. Usted, Jerito, Pollo, van a gritar. Bueno, Jerito sí va a ir al estadio, ¿no? Como el Pollo que ha sido novelero de Quito. Que no va a ir el domingo. Usted va a gritar. Sari, Tama. Sari, Tama. Ah, ya, ya. Sari, Tama. Este, tal vez. Sí. Tal vez sí. Sari, Tama. Oye, ¿qué pasa con el amigo Sari, Tama? De la A a las 6, ¿no? ¿Qué? Segunda categoría. La segunda. Porque, porque ya creo que no renovó en el Cuenca y, no sé. Ya no tiene mucho espacio. Claro. La edad. Sari, Tama debe ser de unos 32, 33. Está joven, hombre. Ya te confirmo. Ya, Memore, yo tenía el número en el. Eso se me perdió. El símbolo. Sari, Tama. Sí, es chévere llamarla, Sari, Tama. Sari, Tama tiene el número. Ah, mire usted. Usted va a cumplir 35 en octubre. Ah, 34 tiene Sari, Tama. Nació el 20 de octubre del 83, Luis Fernando Sari, Tama. Y va a cobrar por partido mensual. No, no va a cobrar, creo. Sí. No va a cobrar. ¿Cómo no va a cobrar? No, entiendo que Sari, Tama maneja el tema de las formativas. Claro, claro. Sari, Tama tiene su empresa, su escuela. Ajá. Y ellos están encargados de manejar las... Alex, Alex Martínez, puedes explicar la modalidad de la Copa Pichincha por quinta vez. Mañana a las 11 de la mañana darán todos los detalles. Pongamos atención. No sean mal. Sí, por favor. Pero bueno, es una sola jornada. Bueno, por supuesto. Así que no hay campeón ni su campeón porque es una sola jornada. Aparentemente, sí, señor. Claro, lo que dicen es que les estaba escuchando que se podría definir por un tema de... Gol diferencia. Gol diferencia, ¿no? Puede ser. ¿Favorito en la Copa Pichincha? El Quito. Liga. La Liga, creo yo. ¿Liga? Sí. Yo creo que Nacional. Sí. Yo la verdad lo veo Nacional mejor. Cerró mejor el año pasado. Y en los partidos amistosos y todo eso se ha mostrado bien. Creo que Nacional es uno de los favoritos para ganar esta competición. Buenas noches. ¿Qué juega? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Su nombre, por favor? Creo que se fue. No le cortes. 6-0-0-21-80, 6-0-0-21-81, 6-0-0-21-82. Tenemos otra comunicación, don Lucio. Ahí está la llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí. Hoy hay radiazo, ¿no? Sí, claro. Dice Milber Champuti. Ya voy a preparar el crucigrán. El pollo no es novelero del Deportivo Quito, es novelero del tenis. Ahí está. Pero me gusta el tenis. Todos los años he ido al tenis. Claro, ¿cuál es el problema? Cada uno, cada uno. Claro. Es como en todos los quehaceres de la vida. Hay gustos y gustos. Claro. Exactamente. A uno les gusta, a otro no les gusta. Sí, señor. Por favor, a usted le gusta. En gustos y en colores. Eh. No discuten los señores. No opinan los locutores. Eh. Juan Francisco Grefa dice, cierto es, no le deseo a nadie ese dolor de la asiática. Me pusieron, sin mentir, 10 dolo neurobión y nada. No pude dormir 5 días. Pero, no, pues, ¿cómo le ponen 10 dolo neurobión y no duerme 5 días? 10 días. Claro, 10 días tenía que ser. Buenas noches. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Yo pensé que era Jujú. ¿Cómo han pasado, ah? Aquí extrañándole y esperándole desde el día de ayer. No, estoy recién por terminar mis actividades en unos 15 minutos. ¿Cuándo desayunamos, abogado? Cuando hagas ayuno tres días antes, Chipi. Perfecto, estoy, 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 estoy en dieta, abogado. Tengo que bajar tres libras más. ¿Qué día trabajas? ¿Qué día trabajas en el feriado? Eh, sábado y domingo. Yo tengo sábado el programa junto al doctor Montenegro, de 9.30, 11 y media, lo normal. Y luego me toca el partido, el Nacional Liga, el domingo. Lunes y martes, inclusive cuadrado con mi otro lugar de trabajo para no tener actividad en lunes y martes de Carnestolenda. Abogado, ¿usted está en el compromiso de? En el del Nacional Liga. ¿Cuál le toca a mi estimado Edgar? Con usted, abogado, con usted, con usted, abogado. Sí, el saludo para Pablo, para Javier Ordóñez, Jerónimo. Sé que Federico no está por ahora ahí, ¿no es cierto? No, no, está en rehabilitación también. En rehabilitación, Federico. Bueno, yo les quería comentar muy rápidamente sobre la Copa Pichincha. Yo no sé si Edgar se acuerde de los años ochenta. Yo básicamente de esa época sí tengo memoria, aunque no vivía acá. Pero por televisión. Ha estado con micrófono abierto, disculpe. Por televisión, compañeros, por televisión, veíamos los partidos preparatorios. Porque, esto habría que verlo en el internet, pero aproximadamente fines de los noventa, recién o mediados de esa década, recién en el campeonato, comenzó o se iniciaba en febrero. Antes comenzaba en marzo. Era normal de marzo a diciembre o hasta enero. Enero. Y algún torneo hace muchos años acabó en febrero. Luego se impuso esta norma. Yo recuerdo, compañeros, que la última vez que un certamen ecuatoriano de Balompié acabó al siguiente año cronológico fue el del noventa y siete. Culminó el veinticinco de enero del noventa y ocho con aquel Barcelona tres, Deportivo Quito cero, el equipo azul y grana, hasta perdiendo por dos goles, era campeón y cayó por tres anotaciones. Así es que la Copa Carlos Andrade Marín, la década de los ochenta, me la sé prácticamente de memoria. Jugaban Liga, Deportivo Quito, el Nacional, Universidad Católica, Sociedad Deportivo Aucas, jugaba América. América, yo lo vi en Serie A en los ochenta, cayó sobre el ochenta y ocho, ochenta y nueve a la veida, y a segunda, estuvo muchos años en segunda, volvió recién a Serie B en dos mil diecisiete, y lo que ayer Chipe preguntaba, y se lo mandé en mensaje, no sé si lo leíste, Juan Fernando, entre el noventa y cuatro y noventa y ocho, fueron años donde la representación de la Chato Ley estuvo en segunda categoría, y lo levanta al final del noventa y ocho, Víctor Manuel Bataini, y su preparador físico, el capitán Hugo Bedoya Bravo, distinguido amigo carchense, ahí se encontraron con Católica, que pasó muchos años en segunda división, estuvo inclusive muy cerca de desaparecer, hasta que llegó el grupo hace algún tiempo de Rodrigo Espinosa, y logró erigirlo, y otra vez, con la de Fénix, ponerlo en una posición mejor. Ahora, si es que va a ser un bonito partido, ese Católica América a las diez, a las doce Deportivo Quito Aucas, la reedición del Clásico del Pueblo, ya veremos cuánto tiempo no se juega de manera oficial, y el de fondo, que fue un partido de los setenta y ochenta, el denominado Clásico Pichinchano, en los noventa, también con alguna fuerza, luego el Nacional ya más de una década sin títulos, y ha ido perdiendo, creo yo, un poco de espacio. Ahora, si me preguntan cuál es el equipo cuatro, pero, a nivel de país, lo comentaba ayer en una reunión, para mí es el Nacional, no sé si ustedes piensan lo mismo, ya voy a abrir vuestros criterios, pero la Copa Andrade Marín era muy simpática, porque ocupaba dos, tres semanas de febrero, y coincidía con carnaval. Gambato se hacían cuadrangulares por las festividades de las flores y frutas, Macara, que siempre fue un equipo atractivo en esa ciudad, se hacían varios torneos preparatorios, y yo me acuerdo las tripletas, básicamente registraron los ochenta, ocho, diez y doce, porque claro, el Atahualpa era el único estadio en Quito, de capacidad significativa, ya el arbolito había sido cerrado el sesenta y seis, y demolido el setenta, Liga recién inauguró su campo el noventa y siete, y Aucas lo abrió el noventa y uno, un partido con Calvi, recuérdense y vean que lo perdió uno a tres, pero la apertura oficial, entre comillas, fue en el noventa y cuatro, enero o febrero, cuando vino Junior de Barranquilla, y estuvo Valderrama, si la memoria no me es infiel, y Aucas se impuso por cuatro, inclusive se inauguró un nuevo tramo de la Vicera, alguna ampliación para el estadio, ya funcionaba desde agosto del noventa y uno, así es que hay gratos recuerdos de esas tripletas, ocho, diez, y doce. La última vez que yo transité una tripleta, ya por el año dos mil ocho, dos mil ocho, ya una década atrás, ya ya no son frecuentes en Quito las tripletas, porque claro, Liga tiene ese escenario, Aucas también, algún día veamos si si el Nacional o si otro club también logra edificar su propio recinto deportivo, así es que estaremos atentos a lo que ocurra el día domingo, y quería contarles algo, no sé si lo comentaron, creo que no, Emelec, he leído varias notas a través de páginas web, que tampoco asistiría a la Copa Manaví. No va a ir su equipo entonces a la Copa Manaví. Mi equipo, mi equipo. Su equipo Emelec, usted es Emelecista. No, no, usted es Emelecista. No, yo le digo. Usted es mundo Emelec. No, no, muy en serio, yo dejé de ser hincha agosto del noventa y uno, vino el divorcio. Usted lloró por Emelec alguna vez? Sí, el ocho. Abogado, pero cuente, cuente, cuente ese, ese, ¿cómo fue ese detalle? ¿Cómo se puede dejar de ser hincha de un equipo? A ver, porque yo dije, si yo voy a estar en un trabajo de comentarios, de opinión, de apreciaciones, de orientar a la gente, no puedo hacerlo con una mochila pesada, con la divisa encima. Yo al menos sí lo logré. Ahora que algunos crean, otros no, yo digo esto es como Dios. Hay quienes creen en él y otros que no. Hay pensadores, hay libres pensadores, hay agnósticos, escépticos, hay apeos, en fin. Pero claro, yo doy el testimonio personal, si ustedes creen o no, ese y ese es el testimonio personal, y yo no le voy a imponer a nadie mi teoría o mi... No, no se enoje, no se enoje, tranquilo, abogado. ¿Cómo fue eso de su llanto por el bombillo? A ver, el llanto dos de noviembre del ochenta, domingo, Emélec venía muy mal, hizo un año bastante fatídico, había quedado campeón del setenta y nueve, aunque cronológicamente a inicios del ochenta, una campaña lamentable en casa, solía empatar o perder, y afuera le iba mal, especialmente en la altura. Yo recuerdo que en la antepenúltima fecha, sí, en un clásico, yo estaba en segundo curso, mil novecientos ochenta, en la clase de treinta, treinta y cinco jóvenes o adolescentes, de treinta y cinco, veintisiete eran de Barcelona, fácil, o veintiocho, y Barcelona le ganó a Emélec cuatro a cero, luego en la penúltima jornada de la segunda etapa, en Quito, el Nacional lo derrotó dos a cero, yo siempre le he dicho al flaco Pasimiño, usted me causó un gran dolor, haciendo un poco de broma, si no me equivoco, dos cabezazos de Fabián Pasimiño, uno en cada tiempo, por ende uno en cada arco, con ese resultado ya descendió Emélec, y también descendió América. Abogado, ¿temperatura promedio el día de ese compromiso? Ese día, si no me equivoco, hizo sol, han pasado casi treinta y ocho años, noviembre del ochenta, treinta y siete y más, y con ese resultado, treinta y siete años, ¿y cuántos meses, abogado? Desde noviembre dos, hasta acá serían, a ver, serían treinta y siete años, dos meses, y hoy estamos ocho y seis días, claro. ¿Y cuántas horas? El partido acabó como catorce horas. Entonces, cuatro horas, cinco horas. Cinco horas, veintiún minutos. Bien, abogado. Entonces, compañeros, el descenso de Emélec se consumó, un dos de noviembre del ochenta, dos goles del fraco Paz y Miño, y en la última fecha, ya descendió de Emélec, le ganó al también descendió de América uno a cero, pero, por alguna circunstancia de puntaje, Barcelona llegó a la final con técnico universitario, y Barcelona fue campeón en tres partidos. Primero en Ambato ganó técnico, en Guayaquil triunfó Barcelona, y en el cotejo extra en Machala, Barcelona fue campeón de mil novecientos ochenta, cuando se jugaba aquello de tercer partido o cancha neutral. Resulta que un equipo le decían, ¿Dónde quiere jugar en caso de necesidad de ir a una tercera confrontación? Barcelona decía Machala, técnico universitario quería jugar en Quito. Fue como en el ochenta y dos, aunque cronológicamente enero del ochenta y tres, el nacional dijo a Ambato, en el sorteo ganó esa ciudad, Barcelona propuso Machala en esa definición, no sé si Edgar se acuerde, que es el compañero de mayor tiempo. ¿Recuerda usted el precio de los boletos de ese partido? ¿El precio de los boletos de aquel compromiso? Lo que sí te digo es que el cine estaba a treinta y ocho sucres. Una de las primeras salas duplex había, me acuerdo, en Guayaquil, ya no existe. ¿Y el canguil cuánto costaba en el cine? ¿Qué costaría? ¿Dos sucres tal vez? Mira que la entrada al cine, por cine continuo, entrabas dos de la tarde y salías once de la noche. Cada película daba tres vueltas. O sea, seis veces. Podría haber seis películas. ¿Al Hollywood? ¿Usted iba? No, pero... No, no tenía edad. Vivía en Guayaquil además. ¿Qué pasa? ¿Usted iba? ¿Usted tiene gente de ese calibre? Obviamente, pero claro. De tres consonantes de la parte final del alfabeto, de tres setas, dice usted. ¿Usted iba así de corrido? ¿Se quedaba hasta el final? No, 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 no. Veía una o dos películas y salía. ¿Qué nomás se servía a usted en el cine de comida? Tanguil. Yo era delgadísimo. Pero en ese tiempo usted no se alimentaba al nivel que se alimenta hoy. ¿Usted escuchó, Kiko, que era como Jordi Morales? Yo tengo fotos. ¿Ah, sí? Algún rato se las voy a enseñar, de doce, quince, de diez años, de dieciocho años. Ajá. Mande, mande. Tremendamente delgado, claro. Algún rato... O sea, usted no comía tanto. Yo, yo la verdad, abogado... ¿Cuándo cambió esto? Veintiséis años, mil novecientos noventa y tres. Le digo sinceramente, abogado, sin su, sin su abdomen creo que no sería usted. Perdería su esencia. Pero ese abdomen tenía apenas veinticuatro años y más. Ese abdomen promenía. Antes era delgado, yo. Mi hermano era gordo, ahora mi hermano está delgado. En veinticuatro años le creció así. Claro, claro. Claro, claro. El costo de la buena vida, abogado. ¿Cuánto? A ver, el sucre o el dólar, ¿en cuánto estaba el ochenta? Si el setenta y cinco estaba en veinticinco sucres, habrá estado en ciento, ciento veinte sucres por dólar. Treinta y ocho sucres era considerado caro un cine. En aquel tiempo, en el año ochenta y uno, ya era presidente Osvaldo Hurtado tras el fallecimiento de Jaime Roldó de Aguilera. En el veinticuatro de mayo, claro. El veinticuatro de mayo del ochenta y uno. Ya que murió Roldó, yo recuerdo como si fuera ayer. ¿Usted, abogado, no estuvo en ese partido Ecuador-Chile en el Estadio Moreno? No, estaba en mi casa. Estaba en mi casa, en Guayaquil, en Tulcán y Vallen, y ahí veíamos el partido y de pronto en el intermedio vino la fatídica, la deplorable noticia. Y ya, claro, la atención del país estuvo en otra cosa y se jugó un segundo tiempo, pero ya sin la energía y pensamiento puesto en el fútbol. Porque del día de la muerte de Jaime Roldó de Aguilera incluso influyó en el accionar de la selección ecuatoriana de fútbol. Sí, la selección ya no tuvo fuerza para llegar y a nadie le importó ese partido. Al minuto, abogado, al minuto treinta y siete del primer tiempo, el delegado de la FIFA entrega la noticia al árbitro del compromiso. Pero la dieron en el intermedio, en el intermedio dieron la noticia. Claro, lo dieron por el altavoz, por los parlantes del estadio. Sí, por los parlantes del estadio modelo. Pero antes ya en CRE satelital se había entregado la noticia, ¿no? Sí, había rumores ya de que... ¿Cómo es el nombre del radiodifusor que entregó la noticia en CRE? No sé, fue Rafael Guerrero Valenzuela. Rafael Guerrero Valenzuela. Justo antes de ir estaba viendo un documental de esto. A ver, don Rafael, la radio a la que hace esa alusión se fundó el uno de septiembre del cuarenta. Don Rafael vivió hasta el dos mil once. Primero falleció su esposa. Ya. Y a los once meses murió. Él murió casi de noventa y tres años o de noventa y uno. Ya, ya. Murió. ¿De qué murió? Ya de dolencias naturales propias de esa edad. Propias del paso del tiempo. Muerte natural, entiendo. Alguna falla propia de esa edad. Así es que les decía... La copa pichincha. La copa pichincha. Abogado, ¿sabe qué? A propósito... Oiga, abogado. Y a propósito... Nosotros fuimos a parar por la copa pichincha. Oiga, abogado. A propósito de fallecimientos, ya se viene... A ver... Mañana Julio Jaramillo. Claro, el aniversario de Julio Jaramillo. Yo entiendo que ustedes... Acá me pasó el mensaje Pablo Serrano. Tremendo lo que me has puesto, Pablo. Pero es que... No, o sea, es la verdad. Pero... Usted sí sabe, abogado. Es el secreto hasta la tumba. Por supuesto. El nombre completo de Julio Jaramillo, ¿no? Julio Alfredo Jaramillo la oído. Yo lo escuché de chico, de niño. Cuando él murió, que fue una mañana de viernes, si no me equivoco. Recuerda que hice ese día, año 78. Yo tenía diez y medio prácticamente. Diez años, seis meses. Ese día cumplía seis meses luego de diez años. Y mi madre me llevó a comprar unas telas al centro de Guayaquil. Había salido de vacaciones porque yo estudiaba. ¿A la tienda de la familia Bucaram le llevó a las telas, abogado? Había un famoso... No sé si Edgar se acuerde. Había un famoso señor Bucaram que dirigía el autódromo en Salinas. Teófilo Bucaram. Teófilo debe haber fallecido ya. Pero son de origen gambateño, ¿no? Sí, pero sus antecedentes son libaneses. Claro, tienen que ver con los Bucaram. Claro, es decir, Bucaram el Malín, que era el tío. Don Azad Bucaram. Azad Bucaram. Bucaram el Malín, el padre de Abdalá Bucaram Ortiz. Ya nacieron en el Ecuador, pero sus abuelos y bisabuelos eran libaneses. Habían llegado desde Medio Oriente. Continúa con la historia de... Oiga, abogado. Tenemos que hacer una pausa. Antes de ir a la pausa, abogado, yo le quiero preguntar a usted si le gusta el vallenato, ¿verdad? Me encanta el vallenato y la salsa. ¿Saben qué? A Pamosa no le agrada ni el vallenato ni la salsa. Me sorprendió. A él le gusta la música romántica. ¿Usted quiere ir al concierto de vallenatos, abogado? Pero me encantaría. ¿Ya? Que me obsequian una entrada. Ya. Acá en la programación de Amanicer Deportivo están obsequiando entradas, ¿no? Pero no le puedo autorregalar una entrada. Y en la programación de Dando el pecho a las bolas también están regalando entradas. Oiga, abogado. Pero ¿sabe qué, abogado, donde sí le ofrezco que se postule? Ya. La economista está regalando en su Twitter entradas a primera fila. Ah, no. Abogado, sé. ¿Qué le parece eso? Apúntese. Abogado, abogado. Mande el mensaje, abogado, para que se pueda ganar. Muy bien. Permíteme hacer una consulta, abogado. A ver. Usted que es adicto a los números y a las estadísticas. A ver. ¿Cuántos botones tiene en el acordeón en el lado izquierdo donde se toca los bajos? ¿Cuántos botones? No lo sé bien, pero voy a dar un número que serán 15. Un poquito más. Pero bueno. No, no. Yo pensé que usted sabía. No, no, no. No lo sé. No lo sé bien. Con certeza no lo sé. Bueno. Lo único que no pudo responder en toda la noche. Abrazo, abogado. Gracias, da. No lo sé con exactitud y tampoco, tampoco iba a mentir. Y por eso dije, solo por adivinar. Así es que, recuerdos de la Copa de Marín, compañeros, años 80. Gracias, abogado. Ah, un abrazo. Un recorrido espectacular. Excelente. Qué buenos recuerdos. Toda, toda una bitácora hemos tenido con Patricio Palau acá en la Radio Redonda. Motivo, razón, circunstancia, la Copa. Gran canción, ¿ah, señora Ley? Esta canción piensan que la voz de Pirogo, Piro, Piro Rodríguez era el vocalista de esta... Pirobo, Pirobo. No, Piro, Piro. Pirobo. Pero la, la, la popularizada del gran Tito Nieves. Oiga, ¿qué es lo que pasa con el tema de los derechos de televisión, viejo Hedera? Pero entiendo que ha habido un pronunciamiento por parte de... Hoy hubo en la mañana... Del director de Gol TV. Sí, señor. Gol TV ratificó que el fútbol ecuatoriano será televisado desde la primera fecha. Osvaldo Jiménez, vocero de la televisora uruguaya, expresó que el producto fútbol será visto por todos los públicos. Anunció que se mantienen abiertos para negociar con otras empresas de cable y rechazó la difamación emitida por una empresa norteamericana. Aquí las expresiones de Osvaldo Jiménez. El fútbol va a estar televisado, el fútbol va a tratar, trataremos de que va a llegar a todos los hogares, pero vamos a arrancar de menos a más. Vamos a asegurarnos de que llegue a los hogares más pobres, a más humildes. Fue uno del propósito de los clubes, de la federación y de ahí al más. Estamos abiertos al diálogo con todas las cadenas, independientemente de que en algún momento hemos recibido algunas agresiones verbales que realmente no nos merecemos. Venimos acá porque nos fueron a buscar los clubes, venimos acá porque la federación, junto a los clubes, aceptó nuestra propuesta de gestión comercial. Esperemos que las cableras, que son las que realmente tienen que sumarse, lo hagan en un proceso de beneficio del fútbol ecuatoriano, no solo desde el punto de vista deportivo a través de la televisión, sino en cuanto a su imagen, a la tradición de los jugadores. Es otro tema más. Hoy nosotros estamos construyendo seis carrocerías de buses que van dentro del contrato que tenemos con la federación en busca de que el fútbol juvenil también se proyecte. Este proyecto lo llevamos a Perú, tenemos una sociedad con Tenexónica y por suerte coronaron con que Perú está en el mundial. Lo llevamos a Venezuela hace cuatro años, por suerte lo coronaron con el vicecampeonato juvenil. Lo tenemos en Uruguay hace 20 años y Uruguay ha tenido, por suerte, una marca, digamos, récord en permanencia de los últimos mundiales. Y bueno, en función de eso, le queríamos transmitir la opinión con respecto a lo que está pasando. Nos encontramos con un directorio de la federación realmente de gente con honor, con palabra, con honestidad y la queremos resaltar. Hemos encontrado un país que nos ha recibido muy bien y bueno, estamos esperando los últimos acontecimientos, digamos, jurídicos, en el cual también confiamos porque realmente acá se han hecho las cosas desde el primer día hasta el último, de forma muy honesta y muy sensata y todo basado en el trabajo y en la honestidad, no en el dinero y en el poder. La Radio Redonda Estamos ya en la hora 19 con 34 minutos, les quiero contar a los oyentes de la Radio Redonda que hoy en el espacio de Patiando Radios habrá nuestro gran concurso de el radiazo millonario. ¿Cuánto está acumulado, viejito? No sé, ¿o cuánto está acumulado? ¿Cuánto está acumulado? ¿Ha acumulado? ¿600 dólares? ¿600 dólares? Sí. ¿Qué hiciera con 600 dólares, viejito? ¿Qué sirve? Lo que a tú mejor te convenga, como decía. ¿Qué hiciera con esos 600 aparte de invitarnos unas empanadas a nosotros? No, 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 no los invitaría a empanadas. ¿El pan de chocolate de la tienda? ¿El pan de chocolate de la tienda? No. No me batalles con eso. ¿Pan de chocolate con ají? No creo que quede bien. ¿Con mote? No, pues, no, no. ¿Con ají de maní? ¡Rico! Yo, yo, sí puedo confesar que en el, a mí me gusta comer el huevo frito con mermelada de mora en el diseño. ¡Qué horror! ¿Ah, sí? ¡Qué horror! ¿Sério? Huevo frito con mermelada de mora. Sí, queda rico. ¿Qué es eso? Yo paso. Increíble. Queda rico, en serio, en serio. No, pues, ¿cómo? Es que a mí me gusta la comida lampreada. Con salsa de tomate, bueno. Con salsita de tomate y mayonesa. Pero no, pues, con mermelada. ¡Qué rico! Lo que sí es cierto es que en mi tierra se comen las empanadas de añejo, que es parecido al morocho. ¿Ya? Es una masa de maíz. Son muy riquísimas y se las come con pan. ¿Con pan? Ajá. O sea, masa con pan. Sí. Las empanaditas con pan y limoncito. Remojará con algo. Y ajicito. Ajá. ¿Sabe qué? A mí lo que me gusta es hacer el sándwich de huevo frito. Ah, eso es rico. Rico. Claro. Claro. Yo soy experto. Y un jamoncito ahí. Sí, sí, y un tomatito. Rico, claro. Pero con la yemita dura. No, pues. O sea, que se esté escurriendo ahí. Claro, la yema tiene que remojar el pan, pues. La yema movediza. Claro. No tan cocinada. Es que la yema tiene que servir para remojar, pues. Claro. ¿Y quemados los filos del huevo? Podría ser. Sí. Quemados los filos sabe mejor el huevo frito. Es rico. Es rico ese crocantito que queda en el huevito frito. ¿Con pimienta o sin pimienta? Con un poquito, puede ser. Sí, puede ser. Un poquito, no mucho. Y un poquito de naranja. A propósito del huevo frito, ¿se han probado las cacerolas? ¿Qué son las cacerolas? ¿Las cacerolas que salían los forajidos? ¿Y con eso salían los forajidos? Sí, sí. ¿O no? Usted dice las de barro. Son como un asco. No, no, no. Son como un sartén pequeñito. ¿Ya? Donde alcanzan directamente dos huevos. Entonces lo fríen, le quitan un poquito el aceite y se los pasan así en la cacerola caliente. ¿Ya? Tiene otro sabor. ¿Sí? La verdad que sí. ¿La cacerola de qué? ¿Echa de qué? De aluminio. Ah, de aluminio. No le pegué una yo. Yo sé hacer unos en cacerola de barro. Pones ahí el huevo, pones un jamoncito, pones... ¿Mermelada? No, pones tomatito. ¿Dulce de leche? No, no. Si quieres le puedes hacer así, si quieres puedes poner otro... ¿Sabes qué ponga eso? Cebolla picadita. ¿Sabes qué ponga eso? Cebolla picadita. Papitas fritas. Pero eso lo metes en la vasija, lo metes al horno. Ya. Y haces el huevo al horno. Claro. Yo también... Algo para mí me duele. ¿No son algo así las papas... ¿Cómo son las españolas? Los huevos... ¿La tortilla española? No, 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 no. La tortilla de papa española. Ah, se me acaba de escapar. Ya lo voy a buscar. Pero así como yo les digo, rico. Ah, y queso, y queso, 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 queso. Ya. Queso también ahí... ¿Queso light o normal? Cualquiera, el que a usted mejor le convenga. ¿Queso amasado? Sí. Qué rico queso amasado. El queso amasado es de otro mundo. Sí. Eso con unas papitas cocinadas. Huevos rotos, gracias a mi primo Diego. A los huevos rotos. Los huevos rotos. Sí, señor. Oiga... Yo una vez sí comí... ¿Cómo es el huevo roto? Comí huevos rotos, pero me dolía mucho cuando... Oiga, pero... Es un plato típico de España, es rico, ¿eh? Así. Viene con papitas fritas, huevo frito igual. Le puede venir con chorizo. Claro, huevo y chorizo. Gran combinación. Huevo con chorizo. Claro. Sí, es rico. Queda muy rico. Sí, sí. Ah, pero en el plátano bateño. No, no. En estos huevos rotos. También puede ser ahí en el plátano bateño con... Claro. Ya pingachos. Yo eso, toda la descripción que hiciste, Jerónimo, de todo el proceso de coger los huevitos, poner los ajín, que esto que el otro, pim, 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 tiquim, tiquim, tiquim. ¿Qué están con hambre? Que los metes al horno, los sacas, los pones a un lado y te comes dos huevos duros. ¿Cómo era esa que nos dijo? Ya nos dijo una de esas. Claro, la de la... Buenísima. Que era de las galletas de animalitos. Ah, de las galletas de animalitos. Pero las mandas pala. Así dijo, así dijo en interno. Oiga, hoy en horas de la mañana entrenó Liga Deportiva Universitaria y hubo atención a los medios de comunicación y pues el dolor de cabeza en la escuadra universitaria es el tema del 10, el nuevo jugador universitario. Se habla de la posibilidad de David Teranz, 23 años de edad, es un zurdo de nacionalidad uruguaya y ha dialogado con Pablo Repeto. Veremos si se concreta esta posibilidad, ya que no se ha podido concretar lo de Magneli Torres, entre otras cosas más. Además, también lo que se pudo conocer en el ambiente de Liga Deportiva Universitaria es que todavía no lo encuentran en equipo a Lucas de Lima, viejo es. Yo tengo la noticia porque esta mañana Pablo Repeto aún no encuentra el mediocampista ofensivo para la salida de José Ceballos. El director técnico Uruguayó quiere un elemento joven de buena pegada al esférico y que se adapte a las políticas económicas del club merengue. Aquí las declaraciones del director técnico Pablo Repeto. Buen día, el tema del jugador no te lo puedo decir porque no lo tengo, imagínate. No te puedo decir, nosotros estamos buscando, sí, un jugador que tenga buena pelota parada y creo que es una de las necesidades que tenemos en el plantel. Un jugador que dentro de todo que sea joven también, bueno, pero queremos todo eso, imagínate que tenga mano a mano, pero ahí tenemos que ver dentro de las opciones que tenemos qué es lo que se acerca a lo que queremos nosotros y que también esté dentro del tema económico, ¿no? Se han hablado algunos nombres que, bueno, que ya de por sí cuando se pregunta el precio se han descartado, ¿no? Así que también tenemos que evaluar eso, el club está haciendo un esfuerzo, lo va a hacer y nosotros estamos evaluando, no es fácil, ustedes saben que, bueno, que se complica por el momento porque los jugadores que lleguen, el jugador que llegue, que va a llegar una semana previa al comienzo del campeonato y saben que tienen que adaptar la altura, después esperemos y ahora sí pasa a ser importante que el jugador tenga cierta continuidad de entrenamiento, ¿no? Si se fue libre, ya sería más complicado porque se pone bien desde el punto de vista físico, se adapta a la altura, pasa un mes y medio y ahí estamos jugando siete partidos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que evaluar todo eso, lo estamos tomando con calma, sabiendo que sí, que podemos dar alguna ventaja, pero bueno, también esto no es del primera o segunda fecha, sino de un torneo que es largo y el campeón es a fin de año, ¿no? Lo vimos este año anterior, el campeón fue Melec, cuando quizá no había hecho un buen torneo con el primero y había comenzado algún traspíe el segundo y terminó siendo campeón. Así que nosotros nos proyectamos un poquito más ya, ¿no? Pensando en todo esto. La Radio Redonda Las declaraciones del director técnico Pablo Repeto sobre el nuevo refuerzo que necesita Liga Deportiva Universitaria. Muy bien, ahí hemos tenido los detalles de Liga Deportiva Universitaria. David Teranz entonces suena para la escuadra universitaria. Se anuncia de parte de la empresa CNT que habrá un paquete básico de programación cuyo costo será $15.99, tendrá 30 canales e incluirá todo el campeonato ecuatoriano de fútbol. ¿A eso? ¿Con Gol TV? ¿El IVA? No, sería con impuestos. No, $15.99 con impuestos. Con impuestos. Imagínese $16. Sí, sí. Parece que va ya posicionándose el tema de Gol TV y CNT que va a ganar seguramente muchos usuarios con estas decisiones, ¿no? $16.99, $16.99 más bien, $15.99 es el precio que se impuesta. ¿Precio o bomba? Podrán ver el fútbol, todo el fútbol normalmente en CNT TV. Esto en relación al problema de los derechos. Usted tendrá entonces el fútbol, viejo Edgar, usted es usuario de esa cablera, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Yo con tal de tener este programa en cualquier caso. Con tal de tener este programa, el pueblo así no le pasa en el fútbol. Claro, ¿pa' qué más? Sí, pues. ¿Hay otra nota? No, ya ahí nomás. Ya nos tenemos que ir al radiazo millonario. Después de la pausa. Pongamos un tema de conversación hasta el radiazo. De un minuto ya, pues. Podremos hablar de la Copa Pichincha. Y lo llamamos al abogado. Si no, ¿qué hay? El problema es que vamos a terminar haciendo el radiazo tipo ocho y media. Ese es el único problema. Dice aquí Patrón Blanco, se pasa hablando de comida sabiendo que el pobre Chipi está en dieta, no sean así. Pablo Serrano. No, pero ya terminaste la dieta, ¿o sigues? O sea, estoy, estoy, estoy... Reafirmando. Recuperé unas libras en diciembre y estoy bajándolas, entonces todavía estoy en ese proceso de cuidados. Pero sí me da mi gustito de vez en cuando. Estás joven todavía. Así es. Cuando ya estés de la edad del doctor famoso, ahí sí ya tienes que cuidar. Por el trote estoy cuidando. Ah, ¿estás trotando también? Claro. ¿Dónde? Claro, pues todo. Para acompañarlo. Aquí en la Carolina. Ah, ya. ¿Cuánto? Aquí en la Carolina, en el circuito de la Cruz del Papa. Qué rico que es correr. Voy todas las noches. La pista como que te, te levanta, te, te empuja, no sé. Es chévere. ¿Cuánto tiempo trota? Eh, hago 8.5 kilómetros en una hora más o menos. ¿Ya? 8, 8.5. He ido, he ido subiendo, subiendo, subiendo mis, mis tiempos. Siempre hago una hora. Es lo que trato de hacer siempre. Sí he mejorado, he mejorado ostensiblemente en la parte física últimamente. Así que me siento bien. Chévere. Es una sugerencia para la gente. Y la verdad que. Correr, trotar, es bueno. Lo más delicioso en la vida es levantarse, hacer ejercicio, el día como que se te vuelve livianito. Sí, ¿no? Porque cuando te quedas así como acostadito. En mi caso yo hago de noche y la noche se me vuelve livianito. Ah, por la noche vas a trotar. Claro. Claro, me voy, me voy saliendo del programa, voy a casa, me cambio y de ahí me voy a trotar. ¿No es peligroso o no? No, 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 pero no es que eso. Pero es que mire. ¿Y por qué es más fácil no traer a su ropa para trotar y...? Tengo que hacer una gestión previa. O sea, siempre haces a los deberes. Siempre, 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 siempre. Que sea esa gestión previa. Está bien. No, es que la iluminación es espectacular y hay gente corriendo hasta las 12 de la noche y equipos de fútbol americano entrenando ahí en la cancha y todo. Pero esos que corren hasta las 12 de la noche ya tienen otro... No, 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 son deportistas. No vaya a ser que están corriendo. No, 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 son deportistas. La verdad es que no han tenido ningún inconveniente. Hay mucha gente que va a hacer ejercicio, tiene tiempo, el parqueadero de la Cruz del Papa siempre es full, lleno, 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 completo. Y hay comidas ahí, ¿no? No he visto. Ah, ya no hay. O sea, una carpa de hot dogs creo que vi. No, 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 no. No ha caído alguna vez en la tienda. Yo creo que más jugos que comidas. Imagínese. Yo tenía esa bendita costumbre de trotar. Ya. Llegaba en la primera tienda que encontraba una palanqueta, dos aguacates y una Coca-Cola. No. Sabe que quiero correr una competencia 10K. Ah, claro. Espero lograrlo. Espero lograrlo. A propósito de 10K, AUCAD anunció una competencia atlética 10K por su 73 aniversario que saldrá desde el Parque del Arbolito hasta el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Todavía están haciendo las mediciones. Vamos a ver si nos medimos a esa competición. No sé si es chévere hacer ejercicio. Lo que sí, espero llegar a la 10K de liga. ¿Hace ese ejercicio? Sí, no. Sí, sí, yo sí, sí, sí soy de... Antes me dedicaba a trotar. ¿Qué pasa? No, yo juego los lunes fútbol y hoy arranco jugando al ecuabol. Vuelvo al ecuabol. ¿En qué posición? ¿Y en dónde juegas los lunes? Vamos a... Ah, lo de fútbol. Atrás de Gamavision. ¿Y a qué hora juegas? A las nueve de la noche. ¿Aquero? ¿Aquero? Sí, acá en el Ministerio del Deporte. Ah, ¿y son buenas las canchas de boli? Sí, son de arcilla. Son muy buenas. ¿Posición para el boli? Volador y ponedor. Ah, bien. Bueno, vamos a la pausa y ya venimos con el radiazo. Estamos ya en la hora diecinueve con cuarenta y nueve minutos. A partir de este momento ingresamos ya al radiazo billonario de... Créditos Económicos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Por San Valentín vuelven a Créditos Económicos los días cero. Los días sin intereses. Desde este sábado diez de febrero enamórate de los planes sin intereses. Compras sin entrada, paga desde mayo y recibe cuotas gratis. Además, tus compras participan en el sorteo de dos fantásticos set de productos. Desde diez al trece de febrero date una vuelta por créditos económicos y encuentra justo lo que necesitas. Además, aplican condiciones. Ya tenemos la primera llamada. Señor Fernando Chifilazo, tenga la finesa. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va, muchachos? Excelente programa. ¿Qué dicen, amigo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? Dimi. ¿Hincha de qué equipo? Del MLE. ¿Hincha del Bombillo? Adelante con la pregunta, Jerito. Vamos con la pregunta. Dice, ¿en qué batalla murió Napoleón? En la última. ¡Perfecto! ¡Latinó! Muy bien, amigo. ¿Cuál es su nombre? Participa ya. ¿Su nombre? Jimmy Vallas. Jimmy Vallas. Vaya, vaya. Jimmy Vallas. Muy bien. Está empezando a fallar un poquito esto, pero ya. Sí, ya, ya. ¿Católica América? Católica. Deportivo Quito, Aucas. Aucas. El Nacional Liga. El Nacho. New Wells, Colón. Colón. Gimnasia, Estudiantes. Empate. Talleres, Banfield. Banfield. Newcastle, Manchester United. Manchester United. Napoli, Lazio. Lazio. Cruz Azul, Necaxa. Cruz Azul. Lobos, Boat, Atlas. Empate. Tigres, América. América. Peñarol, River Plate, Uruguay. Peñarol. Melgar Sport Boys. Melgarito. Bien, Melgarito. Suerte. Gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Por San Valentín vuelven a créditos económicos los días cero. Los días sin intereses. Desde este sábado 10 de febrero, enamórate de los planes sin intereses, compras sin entrada. Paca desde mayo y recibe cuotas gratis. Además, tus compras participan en el sorteo de dos fantásticos set de productos. De este 10 al 13 de febrero, date una vuelta por créditos económicos y encuentra justo lo que necesitas. Aplican condiciones. Y a un saludo de cumpleaños para mi gran amigo Rodrigo Mera, hincha de liga, el jefe de seguridad del palco de prensa del estadio universitario. Felicitaciones. Fiel oyente de la radio redonda. Feliz cumpleaños. Nos está escuchando con su compadre William Bastidas, que cumpla muchos años más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre, por favor. Juan Carlos Dayala, le saluda. Híncha de. Barcelona Sporting Club. Tenga la finesa. Pregunta. ¿A qué se parece la mitad de una manzana? ¿A qué se parece la mitad de una manzana? ¿Son igual? No. ¿Opciones? No. No hay. No hay. Buen programa, gracias. Chao, brother. Gracias, amigo. Muy, muy amable por su comunicación. El pueblo le atinó de una a la respuesta. Sí. Si no, que él no participa. Claro. Otra comunicación. Hola. Buenas noches. Amigo, ¿con quién hablamos? Enrique Vallejo, le saludo. Enrique, ¿hincha de qué equipo, Enrique? Deportivo Quito. Adelante, Jerito. Dice así. No sé. A ver, si tiramos una piedra roja en el mar azul, ¿qué le pasa a la piedra? Nada. O sea, no es la respuesta. No se descolora. No, no sé. Otra llamadita, entonces, por favor. Gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Por San Valentín vuelven a créditos económicos los días cero. Los días sin intereses. Desde este sábado 10 de febrero, enamórate de los planes sin intereses. Compras sin entrada. Paga desde mayo y recibe cuotas gratis. Además, tus compras participan en el sorteo de dos fantásticos sedes de productos. Desde este 10 al 13 de febrero, date una vuelta por créditos económicos y encuentra justo lo que necesitas. Más aplican condiciones. Ese pana de ahí debe estar como el que les mostré en el video, ¿no? Vea. Vea. Chiquis, y vea. Vea dónde les llega la cabeza. Vea. Vea cómo le corredor. Vea. Júber Gen Martínez. Boxeador colombiano. Claro. No es medallista olímpico. Medallista olímpico. El boxeador más importante de Colombia. Plata. Me parece que fue en los Juegos Olímpicos. Dice Cristian Martínez, Chiqui, también soy corredor y quisiera saber si hay gente o es peligroso tipo 7 en la Carolina. No, es espectacular, amigo. Siempre y cuando en el circuito de la Cruz del Papa. Ahí tiene que ser. O si es que vas a, yo también lo hacía por la parte de afuera, ¿no? Por la vereda. No por el circuito interno. A ver, lo sugerible y lo que yo hago, yo corro aproximadamente a las 9 de la noche, es por el circuito de la Cruz del Papa. Por la pista azul. La pista azul. Por el contorno, no. Sino que medio aburrido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les da? Su nombre, por favor. Javier. Javier, ¿y su apellido? Lema. De una vez. A ver, Jairito. Pregunta, el río Amazonas, ¿en qué estado corre? Líquido. ¡Correcto! Muy bien. Javier, ¿cuál era su apellido? Lema. Javier, Lema. A ver, muy bien. Vamos, Católica América. Empate. Deportivo Quito, Aucas. Aucas. El Nacional Liga. Empate. New Wells, Colón. New Wells. Gimnasio Estudiantes. Estudiantes. Talleres Banfield. Empate. Newcastle Manchester. Manchester. Napoli Lazio. Napoli. Cruz Azul Necaxa. Cruz Azul. Lobos Buapatlas. Lobos. Tigres América. Tigres. Peñarol River Plate Uruguay. Empate. Melgades por Boys. Melgarito. Muy bien, suerte Javier. El famoso Melgarito. El popular Melgarito. ¿Tenemos tiempo para otro llamado? No. Ahí nomás. Sí tenemos tiempo. Unito más, por favor. Unito, unito, unito. Sí está. Otro llamado. Bueno, seis cero cero veintiuno ochenta, seis cero cero veintiuno ochenta y uno, seis cero cero veintiuno ochenta y dos. Última participación en el radiazo millonario que hoy tiene acumulado seiscientos dólares. Hola. Uy, se fue. Oh, qué pena. Ahí sí. Hola. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? José Luis Álvarez. José Luis Álvarez. A ver, la pregunta de Jerito. ¿Cuánto calce el viejo Edgar? Era unos treinta y ocho. Más o menos. Otro participante. ¿Cuánto calce el viejo Edgar? Pues así, así como para que no se asuste cuarenta. Zapatito mentiroso. Zapatito. Zapatito mentiroso. Zapatito mentiroso. Zapatito mentiroso. Entre treinta y nueve y cuarenta. Pero casi le pega veintiuno ocho. Sí, claro. Pero no es treinta y ocho. Ya. Bueno, ya está bien. El radiazo millonario llegó gracias a... Créditos Económicos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Por San Valentín vuelven a Créditos Económicos los días cero. Los días sin intereses. Desde este sábado 10 de febrero enamórate de los planes sin intereses. Compras sin entrada paga desde mayo y recibe cuotas gratis. Además, tus compras participan en el sorteo de dos fantásticos sedeproductos. Desde este 10 al 13 de febrero. Date una vuelta por Créditos Económicos y encuentras justo lo que necesitas. Aplican condiciones. Ya en la parte final, compañeros, amigos, permítanme enviar un gran saludo de cumpleaños para uno de mis grandes amigos. Hoy está de cumpleaños Pepito Ureña. Le enviamos un abrazo a Pepito, gran hincha de Liga Deportiva Universitaria, una gran persona, un gran amigo que hoy está cumpliendo años, que haya pasado lo mejor, que le hayan festejado por todo lo alto. Entiendo que ya está trabajando en los preparativos de la media caravana de este año, que seguramente llevará muchísima gente. Así que, el abrazo de parte de todos quienes hacemos pateando radios para Pepito Ureña, que está de cumpleaños. Me uno a ese saludo. Un abrazo, Pepito, un abrazo. Un abrazo, Pepito. Feliz cumpleaños, Pepito. Para cerrar, ¿será que hablamos de la copa pichincha? Nos vamos, compañeros. Un gusto, mañana retornamos a la misma hora en el mismo canal. A las seis por la noventa y seis punto nueve. Y noventa y cuatro punto uno para Santo Domingo de los H. Chao, Gerito, chao. ¡Geronimo! Chao, 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 con todos, hasta mañana. Nos vemos y sigan con la radio redonda que viene, la revancha con el doctor Nelson Maldonado. Buenas noches. Se cuida mucho, que nos queremos bastante. Fin del juego. Pateando.